¿Qué tal compañeros? Bienvenidos, bienvenidos, esto es Alabanet 4 y 5 Radio. Pues estamos compañeros en una emisión más, el programa que hoy recién se bautiza con el nombre de Grado 45, el programa de José C. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el bello municipio de Catepec, Catepec de Morelos. Hoy miércoles, miércoles 28 de febrero del 2018, sí, sí, hola, sí, no me equivoqué. Y está con nosotros compañeros, bueno, pues Anita Pozas, si te quieres ir presentando. Hola, buenas tardes a todos y espero que esta noche sea placentera para ti. Muchas gracias. Y pues aquí vamos a estar compañeros a lo largo de dos horas desarrollando este tema, que la verdad ha causado mucha, mucha polémica. Lo compartí en varios grupos del movimiento y ahí como que se aceptó muy bien, pero también lo compartí en algunos foros de los compañeros tradicionales y ahí sí nos dieron hasta con la cubeta. Pero bueno, precisamente es eso compañeros, es eso, de eso se trata el tema del día de hoy, de que realmente pues los compañeros que han hablado quizás del movimiento de cuarto y quinto paso y que creen que nos saltamos el primero y el segundo o tercer paso, pues se den cuenta cómo lo trabajamos realmente. Y bueno, pues te voy a invitar a que te hagas presente y a través del Facebook Live que ya la gente se empieza a conectar. Y se va a poner muy bueno, se va a poner muy interesante. El teléfono en cabina 75 95 10 72. Tenemos por aquí también invitados los compañeros de Jóvenes Guerreros. Los compañeros de allá de Iztapalapa van a estar aquí muy al pendiente de sus celulares, por supuesto. Y bueno, sin mayor preámbulo te presento a José C, el titular del programa. Adelante José. Muy buenas noches a todos ustedes, gracias por esta noche para escucharnos en este tema que va a ser fuerte, va a ser, híjole, va a provocar mucha controversia. Pero, pues, ante todo nada más queremos ver un punto de vista diferente y saber qué es lo que pasa con los grupos de cuarto y quinto paso. Porque de esta corriente yo nazco, en esta corriente yo vivo, en esta corriente yo me mantengo. Y trabajar con estos pasos, al tiempo que uno va creciendo en estos lugares, en estos grupos, es bien difícil entender, yo creo que a la entrada, como llega uno en ese estado salvaje, como marca la literatura, entender siquiera de qué trata, ¿no? De qué trata el programa, de qué trata las cosas. Y bueno, yo creo que es el giro que le vamos a dar al día de hoy. Ver cómo son las cosas, cómo se van a trabajar, cómo hemos estado trabajando, cómo pude entender, tres pasos anteriores a acoplarlos con dos que ya me habían mandado a practicar. Sin embargo, esta parte de nosotros de ver el trabajo en Alcohólicos Anónimos, fue un poco difícil de comprender, de aceptar, de cambiar. Y con el tiempo, pues, me voy dando todo lo que se provoca, ¿no? Esa acidez que se manifiesta en las diferentes corrientes de Alcohólicos Anónimos y ver cómo se va peleando esta situación, cómo se llega a la crítica, cómo se llega a la agresión, a los dimes y diretes. Y es parte también de la misma terapia, ¿no? Que se maneja en doble A. Y quien no lo ha vivido así, pues lo va a vivir así. Porque así es, así es. O sea, el alcohólico va a causar controversia, el alcohólico de ser nada empieza a ser alguien y a huevo tiene que seguir siendo nada, porque este cabrón vivió de la nada y es nada. Y toda esa situación. Vas entendiendo un poquito lo que es el programa, vas ubicando también las cosas en tu vida, vas ubicando partes esenciales marcadas, muy bien marcadas con el programa. Y entonces no es que le saque uno el hilo negro, ni que vaya a descubrir nada, ni que trate de hacer otro paso o moverle letras a este programa. Simplemente que esta parte como yo lo veo, que quizá muchas personas ya con el contacto que he tenido últimamente con la gente que se comunica, con la gente que nos hace el favor de estar aquí, hemos estado platicando sobre esos temas, me han preguntado si puedo hablar de este tema, por qué mucha gente llega a las agrupaciones y viene el punto ahí medio fuerte. Eso es cuando vas con engaño, cuando vas con la mentirilla ahí de que vas a montar y a cabalgar y a no sé qué tantas madres. Y esa parte tiene que desaparecer, porque justamente mucha gente se pone en esa postura de defender su estado, ya aunque sea deplorable, aunque estén de la chingada, pero cuando empiezan a recobrar un poquito la cordura, sí hacen pedo, sí saben que era necesario hacer una conversión, hacer un cambio en sus vidas, pero de ninguna manera piensan seguir engañados o quieren seguir engañados o que se les haya timado en algún momento. Por eso mucha gente muy resentida, mucha gente que habla de AA, de Anacólicos Anónimos y de gente que ya no va a los grupos a ninguna corriente y termina hablando mal de todo mundo. Y esto va a provocar esos dolores porque va a haber gente que está en grupos tradicionales, bien respetables, grupos de más arraigo, como 24 horas, más fuertes, más potentes y grupos todavía mucho más fuertes y gente todavía mucho más fuerte y con más inteligencia y con más poder dentro de esto. O sea, sí va a haber de todo y yo respeto todas esas corrientes. No exijo ni pido que se me respete, nada más que se me escuche, ¿no? Esta parte de decir esto es lo que yo veo, esto es lo que yo siento y es lo que he manejado desde el primer programa, ¿no? Este es mi punto de vista y creo que a muchas personas les ha acomodado y sé que a muchas no, sé que a muchas personas todavía no entran en esta parte o quizá yo no me he dado todavía a entender bien. Pero sí es mi punto ver cómo se van dando las cosas a lo largo de una carrera dentro de Alcohólicos Anónimos si quieres estar, porque yo creo que de ahí deberíamos de partir. Desde la premisa de si quiero, ¿no? Valiendo gorro, si estás en hora y media, si estás en 24 horas, si estás en un grupo de cuarto y quinto paso, si estás en una iglesia, si estás con un terapeuta, eso no importa qué es donde le estés invirtiendo tu dinero, si ya te metiste a otras corrientes, a un curso de coach o todas estas corrientes que hay muy buenas, ¿no? De verdad hay muy buenas. Pero aquí lo que caza en la premisa es saber si yo quiero. Y de ahí, y creo que de ahí parte todo, de ahí parte todo porque toda persona inconforme con lo que percibe en la vida siempre va a hacer pedo, siempre va a buscar problemas, siempre va a buscar la forma difícil del caminar, vengo de eso, vengo de la soberbia plena en mi casa, vengo de las actitudes prepotentes, groseras, fuertes, y yo no me espanto ni le saco, pues a esa terapia fue la que crecí, ¿no? Pero también entiendo que muchas cosas y muchas personas alcohólicas han entendido hasta desde el momento en que se les lee. O sea, se les está leyendo y yo he visto cómo han agachado la cabeza. Sí, ya lo entendieron. Obviamente, pues tienes que volcar tu fondo de sufrimiento, tienes que volcar todo lo que has vivido, lo que has percibido durante toda tu etapa y empieza a darse ese resultado. Pero hablemos primero de lo primero, primer paso, segundo paso y esos tercer pasos, ¿por qué nos mandan? Y digo nos mandan porque yo así lo viví. Nos mandan a escribir a un grupo de cuarto y quinto paso de qué o qué o para qué o para qué, ¿no? Porque a mí nunca me dijeron ¿sabes qué? Como lo fui aprendiendo, ¿no? carnal, vas a ir a vivir esto así como lo marca el quinto capítulo, ¿no? De que te van dando las partes de usted así trabaja, usted así lo ve, este, todos los demás capítulos cómo van marcando nuestra forma de trabajo y cómo te van poniendo, dice, dice en la literatura que nos acerca nada más el vaso de agua, ¿no? Un charco hólico tarde o temprano le va a dar sed y lo va a agarrar y eso fue lo que me sucedió, pero de ninguna manera me dieron un, un parteaguas o, o me hicieron ver hacia dónde iba. Quizá ese, quizá ese factor sorpresa en ese momento o, o al día de hoy sigue funcionando. Un factor sorpresa donde, no sabes a dónde vas, no sabes lo que vas a hacer, simplemente quieres un cambio y con eso es suficiente y te vas y está bien porque a final de cuentas me funcionó, así me funcionó, a otras personas quizá no, se han ido molestas, muy resentidas, se han puesto pesadísimas, no quieren hacer nada, sacrificas tiempo, a huevo que sí sacrificas tiempo, energías y le das y tratas de estar en una corriente donde por gratitud, por paciencia o porque no tienen nada que hacer, estás en tu grupo por lo que sea, pero estás ahí, ahí estás, pero hay gente que cuando llega a estos terrenos y les preguntas ¿qué quieres? No sé, a mí me invitaron, ¿no? A mí me invitaron y vámonos a los porcentajes porque del índice de las personas que llegan a Alcúlicos Anónimos, de las 15, 20 personas que llegan a una agrupación cada mes, 15, 20, porque ha bajado mucho la membresía, 12 o 13 son mujeres, dos jóvenes, padres nada, es bien difícil, es bien difícil muchas veces ver esa parte y no captarla, no captarla porque a veces es bien indispensable tratar de cambiar tu tu terapia, tu forma que aunque como alcohólico tienes que mantenerla y tienes que decir la verdad y tienes que acomodarla como es, a veces es bien difícil decírselo a una mujer, a la mujer que padeció, a la mujer que le causó dolor, que le causó estragos, que le causó dolor el estar con un alcohólico, con el que se debe de hablar es con el cabrón que hizo el daño, con el que hay que trabajar es con el cabrón que se emborracha, estamos curando de atrás para adelante, a los hijos, a las esposas y al último si se convence el güey va, si no, no, entonces yo creo que cuando cuando se empezó a manejar esta onda de que que nos decían porque yo me acuerdo que hace años tiraban y yo no entendía, no entendía, pero que es hora y media, es que los compañeros es que los de 24 que nos tiran, pero que es 24, que es hora y media, que es 4, que es 5, no había tanta información, yo creo que en los grupos tradicionales es lo que se ha manejado y de verdad que es algo bien chingón saber que en estos grupos en aquel tiempo cuando me fui enterando cuando me fui empapando de estar en grupos ya de hora y media de 24 horas y estar compartiendo con ellos y estar viviendo un rato con ellos y estar trabajando con ellos en sus grupos o metiéndome a sus juntas y estando con ellos que me tiraban hasta con la pinche cubeta y agachan las orejas y yo aprendí a hacerlo por mi propia soberbia porque no soy un cabrón ponte al pedo pero de alguna manera sí he sido una persona que no se traga a la primera lo que le venden entonces al estar con ellos yo fui entendiendo solo que era hora y media que era un 24 horas y también entendí porque estaba en uno de cuarto y quinto y también entendí y con justa razón porque criticaban estas personas a la agrupación donde yo estaba y decían que nos habíamos brincado esos pasos y que nos hacemos pendejos y que nos vamos directo a un inventario y que donde estaba la derrota si usted güey ni siquiera sabe si quiere ir o no y tienen razón lo peor de todo es que tienen razón al decirnos todas esas cosas porque en ese afán de mantener y de darle auge a los grupos de cuarto y quinto paso en esa búsqueda de generar y generar más fuentes de vida que era muy celebrado no pues ya se abrió otra nueva fuente de vida y ahora jóvenes guerrillas ya se amplió y abrimos otra fuente de vida el primero que fue en esa en Chimalhuacán por acá se abrió uno de los primeros que se abrieron y luego en Cuatro Vientos y luego en Ecatepec y así no se empezaron a abrir y yo iba viendo y decía pues si está creciendo este movimiento ya está siendo presencia ya está siendo fuerte pero cuáles eran las bases cuáles eran las bases y lo voy a decir así como 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 luego con esa como lo viví perdón con esa situación tan ignorante porque dentro de mi alcoholismo dentro de mi drogadicción estos compas me decían usted tiene cabrón usted sabe tiene la mutencia tiene la fuerza tiene el historial para poder trabajar con estas cosas y toda la onda y de no hacer nada pues algo que me cayó algo bien chingón como si me hubieran echado una cobijota así bien chingón si usted diera un sentido de pertenencia un sentido de pertenencia de decir ay güey si sirvo para algo aquí se está dando cuenta de que algo puedo hacer claro y eso yo creo que para muchos alcohólicos que llegamos al movimiento de cuarto y quinto paso fue de propunda significación porque de ser del pendejo el que todo mundo te rechazaba dice ay güey aquí como que ya vales como que ya ya me dicen por mi nombre ya se me había olvidado que me llamaba Javier ¿no? sí fíjate que que eso que acabas de marcar es muy fuerte en el sentido de que si yo hubiese llegado que hubiese llegado a una hora y media para trabajar mi pedo de las drogas de alcoholismo yo creo que hubiera tardado mucho más tiempo pero también hubiera sido igual de efectivo porque esta búsqueda que he tenido al día de hoy de buscar a esas personas o a diferentes personas para saber sus puntos de vista o para trabajar con ellos algunas algunas cosas yo creo que ahí me hubiera funcionado también hubiera llegado también a estos mismos terrenos de saber cómo trabajar una adicción de ese tamaño y si no era nadie si es cierto no no había llegado así con mucha popularidad un cabrón totalmente aparcado serio seco este sin sin hablar totalmente parco porque así llegué y duro y recio en ese sentido y aferrado a mis pinches convicciones porque esa es la verdad o sea yo pude llevarme mi vida solo ayer lo comentaba con unos compañeros en el grupo pude haberme llevado mi vida solo si me hubiera querido aún con todo y mis drogas aún con todo y todo sabía que podía y podía haberlo hecho porque lo lo mantuve pero cuando me di cuenta de cuánto estaba perdiendo yo no sé de verdad no sé compañeros en ese momento si fue más la parte dolosa material de mi vida el estar perdiendo tanto invirtiendo tanto en alcohol drogas y quedarme sin nada empezar a vender mis herramientas empezar a vender mis cosas empezar a perder la familia o realmente el reconocimiento de una verdadera adicción por mi propia cuenta y decir estoy mal por eso me refiero a estos tres pasos que tienen razón esos compañeros de ser indispensables porque no me dieron una plática amplia fuerte de información como hice manejar bueno como siempre se ha manejado en esos grupos tradicionales de decir esto es lo que hay güey si quieres salvarte como va como no lo dicen los alcohólicos a ver cabrón siéntese ahí y eso es lo que hay usted está perdiendo esto y no me venga que porque está perdiendo la familia que por los hijos y al último usted no le quiere echar humildad aquí si siempre ha sido egoísta porque te formas hasta atrás si yo he sido egoísta todo ese tiempo porque antepulse a mi familia a mis bienes o a mis hijos antes de decir yo soy el que lo necesita entonces esa parte de 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 no información no sé si me la brinqué en realidad nunca me la dieron pero yo no no sabía no tenía idea de que era cuarto paso ni de que trataba ni lo que leían me interesaba a mi me dolió lo que me dijeron de verdad que no yo no supe lo que hablar lo que leyeron a mi me dolió lo que me dijeron y me di perfectamente cuenta de que esas palabras eran potentes y habían hecho estragos en mi vida en ese en ese momento que me hicieron pensar inmediatamente que sí era yo el que necesitaba ese cambio y que era yo el que necesitaba esa ayuda pero aún fuerte y necio y aferrado a mis cosas fue como muy fugaz en ese momento muy fugaz yo creo que sí sí debe de meterse al pinche alcohólico como calentar las tortillas ¿no? el darle su tiempo a Flama a Moquita bien una vueltecita otra vueltecita que no se te queme el güey porque pues la madre nos quemamos bien rápido en doble agua pero ahí ahí se le va dando su cocción a esa a esa a esa parte del alcohólico para saber hacia dónde va yo no puedo permitirme al día de hoy decir a a un alcohólico ayer estábamos platicando con un compañero en el grupo que llegó recién adicto sin vivir esto y se metió a la segunda le dije pásate carna pásate y empecé a trabajar con él desde antier a platicar a platicar a platicar justamente esto justamente esto de decir no importa que no hayas vivido esto llegaste aquí y este es el lugar que te tocó ni te peleamos ni nos peleamos ni nada aquí llegaste y se te tiene que dar esto pero te voy a informar claro este es el pedo vas a hacer esto mi vida así pum 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 le leí mi vida le compartí lo que había pasado en muchas cosas alcohol drogas toda la onda y cuando llegamos a un punto y empezó a quedarse así como 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 lampareado y de repente empezó a prender su primer cigarrito que ya es el síntoma de que ya la traes adentro entonces este la terapia no se ríen ya cuando estás en ese sentimiento le dije mira carnal párale ahí antes de que te sigas cargando porque te vas a ir hasta enojado esto es lo que hay y esto es lo que tienes que ver esta es la verdad del alcohólico esa es la forma de ver la raíz de mi problema mi problema tú lo quieres empezar a trabajar ahorita de atrás para adelante pero antes de que te vayas a hacer un inventario que es de atrás para adelante ahorita te voy a dar de adelante para atrás de ahorita y por qué llegaste y te puedo asegurar que llegaste porque no tienes mejor cosa que hacer o ya estás perdiendo demasiado no te veo tan madreado pero si llegaste por tu propio pie hay algo que ya no tienes y que te duele si es cierto entonces empezamos a platicar sobre de esos temas y yo les decía a mí me hubiese gustado que me hubieran dado primero unas dos tres semanitas de putazo de preparación de esas preparaciones de esas preparaciones que en su momento cuando las iniciaron esos compañeros que tenían mucho tiempo en los grupos eran siete buenas putizas donde te dejaban formado allá desde las doce del día hasta que entrabas a la junta de las siete para probarte ¿qué güey? ¿qué? ¿la va a querer o no? si no ya y como había una filota decías pues ha de ser muy bueno yo quiero de eso yo quiero de eso y te quedabas güey sí, sí, cierto y antes únicamente creo que le daban no, no creo antes únicamente se le daba acceso a los que ya traían programa o ya habían estado un rato dentro de Alcohólicos Anónimos ya sea 24 horas o tradicional exacto eran a los que hacían fila pero con el hecho de que hicieras fila no tenías garantizado tu lugar porque de repente salía ya el padrino que decía hasta aquí los demás para la siguiente había también la parte buena muy buena todo alcohólico y todo adicto tenía la prioridad sí si se llenaba el cupo de capacidad de padrinos que estaban en esos momentos aunque tuvieras la necesidad como esposa o como neurótica te chingabas y te quedabas porque tenía la prioridad del alcohólico y el adicto y creo que así es creo que así es esas partes se fueron simplificando vino una administración este ¿cómo es? de simplificativo empiezan a simplificar las cosas y viene esa administración a simplificar todo esto a bajarle a las juntas y a meter a todas las personas sin miramientos abuelitas carnal personas mayores adultos mayores niños ¿sí? jóvenes que todavía no habían aprendido muchas cosas que igual ya se habían drogado los cabrones ya andaban moneando ya andaban haciendo chingaderas está bien sí pero ¿sabías que allá iba a aprender mucho más cosas que todavía no sabía? mucho más iba a despertar en otros sentidos y no se tuvo ese toque yo sé que en algún momento ahorita que empiecen las llamadas o la situación va a haber mucho pinche problema por eso porque ese balconeo muchas veces se ha se ha se ha sentido y se ha visto que ha sido más por necesidades de grupo que por ayudar al ser humano yo recuerdo cuando llegaban en las primeras mamadas que hacían ahí en ese grupo en el sábado decían mira ahí vienen otros 500 o sea no llegó otro alcohólico llegaban otros 500 otros 500 pues entonces a huevo que sí es cierto se ve así hay dirigentes muy buenos sí pero hay otros no que no yo no puedo decir si son malos si son si son de la chica no güey cada quien lo sabe y cada quien también se deja como te dejes si te han enseñado en el grupo a ser independiente cada vez más depender de Dios y no depender de un cabrón o depender de una agrupación digo de unas personas dicen dependa de su de su de su literatura depende de su programa y depende de Dios eso no le va a hacer daño cabrón pero si depende más allá y empiezas a hacer lo que nos decía en su momento empiezas a hacer tus ídolos de barro pues obviamente se va a ir a llenar su madre tu padrino y tú de paso así y después pues no importaba había un chingo de gente que llegaba a los grupos por carretadas sí eran 150 200 escribientes cada mes ¿no? ¿qué podía pasar? yo ya duras penas hay grupos donde se llevan uno uno ahora ahí viene atropeado uno yo creo que es es la consecuencia José de todo lo malo porque tengo que decirlo así con todas sus letras de todo lo malo iba a decir que hicieron pero a lo mejor me tengo que incluir ¿verdad? porque soy de ahí de todo lo que hicimos este dentro de los grupos de cuarto y quinto paso la verdad es que tú como nuevo como nuevo llegas y aprendes toda o sea todo lo que te están enseñando tú lo absorbes lo absorben lo absorbes yo recuerdo que me decían nos decían este no vayas a los grupos de hora y media porque este ahí te van a dañar te van a maltratar sí pero como siempre me ha encantado experimentar en propia cabeza y siempre me ha gustado volarme las trancas este pues yo desobedecí y de repente me llegué a meter a un grupo de hora y media un grupo de 24 horas que yo no sabía que era y decía doble A ah pues yo soy doble A también y me metía hoy con el tiempo bueno pues ya las cosas han cambiado mucho las cosas han cambiado mucho y de hecho hoy te puedo decir con todas sus letras que los grupos de cuarto y quinto paso y no les va a gustar a muchos que están escuchando no les va a gustar compañeros pero lo que voy a decir ni te va a hacer perder identidad ni te va a hacer perder recuperación ni te va a hacer perder el lugar donde estás ni nada pero los grupos de cuarto y quinto paso no somos doble A no somos doble A sí porque la verdad es que eso también nos pelean mucho los carnales de hora y media y tienen toda la razón compañeros tienen toda la razón o sea el movimiento surgió y bueno para los que no sepan el movimiento surgió porque pues nos parieron compañeros de grupos de hora y media de ahí salió todo el desmadre obviamente el modelo de recuperación se hizo para apoyar a los grupos de hora y media que pudieran hacer su inventario de cuarto y quinto paso dentro de los mismos grupos de hora y media pero obviamente bueno por ahí se empezó a manejar y empezaron a hacer nada más cuarto y quinto paso y se empezaron a abrir todos los grupos principales el grupo oriente el grupo centro el grupo sur y de ahí empezó todo a crecer pues no sé ¿cómo se dice José? fue expandirse se fue expandiendo de manera muy muy rápida y muy desordenada ¿sí? y de ahí obviamente bueno pues hubieron muchos vivales que se aprovecharon de todo esto porque no hay de otra no hay de otra José pero que mira a mí digo y lo digo con pues a lo mejor no con tanto agrado pero de aquellas gentes que nosotros nos dimos cuenta que hicieron mal uso de todo lo que se les dio dentro del movimiento de cuarto y quinto paso hoy los ves bien mal los ves bien mal y dicen por ahí según tu trabajo va a ser tu salario y desgraciadamente a los compañeros les ha ido mal andan por ahí bandeando y este y bueno la verdad es que así es como como ha sido ¿no? pero como decía José a nosotros nos invitaron nos pasaron el mensaje y no supimos ni a dónde íbamos a llegar a dónde íbamos a parar yo llegué a cuarto y quinto paso pero como bien dice José igual pude haber llegado un grupo de hora y media pude haber llegado un anexo sin conocer nada sin saber nada simplemente en ese momento llegas con la esperanza de que ahí te van a cambiar o te van a te van a enderezar porque si es cierto a los que llegamos por propio pie algo nos aventó algo nos aventó y de decirnos bueno en mi caso fue mi vieja pero yo llegué solitos compañeros recuerdo que me me dieron la dirección me subí al pecero y este llegué a la calle del grupo y a la primer junta a la primer gente que le pregunté oiga este por aquí un grupo de AA ah dice ahí están ahí frente lo están esperando dije ah chinga como que me están esperando como que me están esperando y si me estaban esperando la verdad es que la bienvenida que nos dieron en ese momento o sea como que no te la esperas y estás estás osco estás este así como que a la defensiva güey este que me van a hacer que me van a dar me van a pegar este que va a pasar no y de alguna manera bueno pues la verdad es que las cosas se dieron se dieron muy bien y este y seguido de eso bueno pues llegó mi esposa y este y nada más pero hoy compañeros eh yo de repente voy a contestar a José que como decías hace un rato que llega gente a quemar un cartucho bien importante si llegan niños llegan gente que no ha fondeado llega gente que no ha tenido problemas este ni de alcohol ni de droga y este y cuando lo estás entrevistando y por qué por qué vienes o por qué te mandaron ay es que es muy rebelde y tiene 18 años hasta menos o hasta menos o lo que es peor estás en el trabajo de quinto paso empiezas a a entrevistar y dices güey que haces aquí quien te mandó y te paras bien encabrón de pedo quien lo recibió no mandan a dormir porque no trae nada nada más vino porque su mamá va a una experiencia la semana pasada y se lo quiere llevar porque es en Veracruz y el requisito pues es que haya vivido la experiencia y lo mandaron a quemar un cartucho bien importante desgraciadamente compañero eso es es el nivel de la ignorancia y mira y afortunadamente digo no es no es en todos los grupos de cuarto y quinto paso yo conozco líderes y lo digo así líderes verdaderos líderes o sea líderes de esos que han transformado sus vidas para poder transformar a la de los demás punto que este que trabajan muy bien en movimiento y que sus grupos al día de hoy todos los grupos se han vaciado muchos grupos han cerrado y son de los pocos grupos que subsisten que se mantienen y uno de ellos obviamente es el grupo centro que es con el que tenemos más 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 relación el grupo del compañero mario gómez bueno que dirige mario gómez y este pero digo desgraciadamente compañeros así ha sido esto y yo también compañeros llegué aquí a Catepec y tuve que buscar un grupo de cuarto y quinto paso y todos los de gay por aquí pues no me llenaron porque es bien diferente la terapia porque se maneja de manera diferente llegué a un grupo de hora y media y yo les tuve que decir pues vengo de cuarto y quinto paso y a poco sí y cuántos años tienes 18 pues soy el que más tiene de todos los que están ahí bueno y con el paguino que tiene casi 30 años ahí de doble A pero como dices no nos dieron hasta por debajo de la lengua y no trabajan el primero y el segundo y el tercero que están bien pinches locos que están fuera de principios que eso no es no es este no es una comunidad es un pinche remedio de recuperación y ahí no hay alcohólicos puro pinche neurótico pinches que ama pinches que ama bombones este su pinche este sobaco sagrado este hablan de Dios que ven a Dios y que la chingada y esto y verlos como llegan llegan finalmente llegan a que uno los enderece o sea terapia de la chula así es esa parte me encanta esa me encanta si porque ese es el punto no se trata de atacar a nuestro propio este a nuestra propia corriente de ninguna manera pero muchos estarán de acuerdo en ese sentido a veces cuando hemos ido a compartir o a estar con con algunos otros compañeros a a sus grupos a los que menos conocemos como son los líderes neta o sea ya se sentó aquel y que la coordine aquel y están allá oye pero quiero pasar ah no está ya es que está ocupada hijo de su puta madre está bien porque la terapia es para él wey porque las cosas que se van a decir en ese momento son para esa persona porque tú vas a guiar si la cachó el nuevo si la cachó el que tiene el que puso atención si la cacharon otros cuantos pero no pueden transformar el grupo porque viven bajo ese yugo y a veces vienen las mismas advertencias o sea estás con nosotros en contra de nosotros y terminan saliéndose de esos grupos con experiencia sin experiencia hubo una vez un cabrón que dijo que él le enseñaba a los a los a sus bueno a sus sus seguidores porque no puedo decir que eran sus compañeros de grupo a sus seguidores ciertas cosas de cada de cada tema del grupo pero ninguno todo para que no se fueran hicieran grupo entonces si se iba nada más había una parte y si se iba otra nada más había una parte pero no sabían de alguna manera en ese sentido era bueno por otro lado era una parte brutal dentro de de él para poder para poder mantener esa esa hegemonía o ese 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 estado de grupo lleno o sea el sentirse vigente y yo creo que fue su forma de de crecer de subir y está bien por otro lado no dejas crecer a los demás si es cierto lo que acabas de decir ahorita nos hemos saltado esos pasos yo no lo sabía te lo juro no lo sabía yo no yo cuando llegó mi pinche objetivo era otro no empaparme de esto no ser un dirigente no ser un grillero dentro del grupo no era un pinche ponte al pedo un cabrón servidor o un cabrón que nada más se la pasara barriendo y trapeando el grupo para su recuperación porque los hay o sea no pura terapia de pura terapia de escoba hijo de su no saben ni madre de una junta güey pero les agrada ese servicio y se entretienen y no se van son fieles y hay cabrones con un potencial impresionante dices este güey la ha vivido puta madre que si hablaran nos pondríamos bien cabrón o sea nos darían unos buenos chingadazos de su vida para aplicar en la mía y bueno te dura un día o dos días lo encuentro luego muchas veces me los he encontrado así en la calle carnal porque ella no ha citado el grupo puras mamadas pero de que hijo o sea pues así son las cosas no pues la señora no es el chavo no pues este el señor y el otro que no dice nada nada más quieren que yo me esté abriendo y si es cierto pues si tampoco somos pinches este monos de circo o los alcohólicos o los adictos que hemos tenido un chingo de experiencias en la calle experiencias fuertes de drogas de acciones de golpes de madrizas de dolor de sufrimiento que cuando un adicto o un alcohólico empieza a abrirse en su totalidad salen historias sorprendentes historias bien cabronas pero cuando el neurótico que está invadido y perdón o sea no quiero ser agresivo en ese sentido ni nada de esto pero vámonos al punto o sea porque se esconden tanto porque el neurótico batalla tanto con el que dirán porque batallan tanto es que ya no quiero abrirme mi grupo porque todo lo que dice aquí se sabe y la chingada pues entonces se exija exige tus derechos y exige las cosas pero tampoco leen o sea aquí hay partes en un libro hasta atrás donde dice alcohólicos anónimos no le da trabajo a nadie y cuánto cabrón no ha tenido a todos sus trabajadores dentro de los cabrones que ha llevado al grupo la neta con la falsa premisa de decir que los tiene trabajando porque les está ayudando o sea no tan solo los recuperas sino hasta les pagas les da tu madre vas pasando que vuelas la realidad es otra porque cuando te los chingas y te los apadrinas en otro enfrentamiento en otra escritura les bajas los calzones a los güeyes a decirle no 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 mames no me la quieras dorar la píldora güey no es así no es así porque aquí lo dice ¿dónde? aquí güey y ese es el que más traes ¿no? hasta atrás ahí te dice ahí no le damos trabajo a nadie no apoyamos a ninguna causa güey y ya se han apoyado causas hasta causas personales principalmente la de los líderes a huevo de sus causas pero esa parte si 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 echa a perder y si si obliga a huevo que obliga a que otras personas otras corrientes que por años por por tiempo porque así lo han llevado porque han se han apegado a los conceptos se han apegado a las tradiciones se han apegado a los pasos tienen todo el derecho güey de decir no mames está bien güey esto es para todos pero úsalo correcto úsalo como es no quieres tanto desmadre de mesas de informativas no tienes tanto desmadre de que que te tienes que hacer tu tu RSG y tienes que hacer varias varias cosas y que tienes que estar yendo no quieres hacerlo no quieres hacer tu lista tu libro no lo quieres no lo hagas güey pero cuando menos apegate a la literatura si de menos apegate a la literatura y compañeros miéntenme la madre si quieren que seguramente lo van a hacer pero hoy cuantas personas llegan al grupo con libro en mano a los grupos cuantos cabrones llegan a un grupo con libro en mano no hay o sea ya se las lees ya se las desglosas y lo único que tienen que hacer los culeros es agarrar su cigarro y agarrar su pinche café y aplastarse a dos nalgas se les invita a compartir y no lo hacen como va a haber recuperación tienen toda la razón allá no vas a compartir carnalito siéntate hasta adelante y vas a ver si no no vas a decir nada y te la vas a llevar hijo de la chica a huevo y tienen razón si es cierto cuando va a despertar el cabrón que se queja de todo pero no tiene el valor de decir de lo que se siente esas son las partes pienso yo estamos derrotándonos apenas apenas vamos agarrando agarrando motores voy a leer algunos mensajitos compañero gracias gracias a toda la gente que ya se manifiesta a través del facebook light te voy a dar el teléfono en cabina nos gustaría que interactuaras con el tema del día de hoy el número es el 75 95 10 72 aquí te contesta nuestra bella edecán Damián Mata que está aquí bien atento el buen Damián a los controles Carlos Hernández Sánchez dice hola buenas noches me siento de la fregada borrachera seca cómo salir de esa borrachera y no volver a beber y no volver a pasar por ellas ahorita nos hablas un poquito de borrachera seca este claro que sí José María J Carrillo dice lista para escuchar y aprender los Maritza Cázares Cázares saludos desde Los Ángeles California César Escobar escucho y aprendo César Escobar nuevamente saludos a todos en cabina todos desde Ibalgue Tolima Colombia saludos César Escobar hasta Colombia ahí donde casi no hay droga Flor Ponce Ramírez saludos en cabina desde Guadalajara Jalisco Marilu Frías Barrón ya aquí escuchándolos como siempre saludos a todos y gracias por todo lo que nos regalan Edith Morgana es cierto esa didáctica es buena yo tuve momentos en que dudé que fuera cierto quise mandarlos a la jodida pero actúan tan rápido y bien que quedé hasta el final para mi efectivo para mí para mí fue efectivo gracias a Dios un año dos meses que bueno Edith que bueno que ya tienes tu primer año ahí dentro de los grupos de cuarto y quinto paso fue la mejor experiencia de mi vida saludos en cabina aquí estoy atenta a ustedes Elías Brito dice excelente saludos Elías Brito Edith Morgana nuevamente nunca pude entender a los grupos 24 horas tal vez mi ignorancia para mí en cuarto y quinto paso no me lastimaron mi dignidad Diana Denise Nal dice padrino no sé bueno ya ahí voy a salir moví este padrino nos manda aquí así como que algo así ¿no? Ale Pak dice manda un corazoncito Diana Denise Nal dice jajaja el síntoma Alfredo Boniz voy a mi grupo ahí lo entiendo y si lo escucharé en la repetición un excelente tema Gloria Enrique Jiménez amigos lectores un grupo en Guadalajara gracias compañeros pues ahí está la compañera Gloria Enrique Jiménez pidiendo un grupo en Guadalajara este hay otro se me fue el nombre de bueno que de hecho ya no son grupos José ya nos hacen llamar grupos es una asociación civil que se llama Soplo de Vida que obviamente trabajan bajo los principios de Alcohólicos Anónimos que es Libro Azul bueno para que no me regañen mis compañeros de de los grupos de tradicionales el libro grande o este o el texto básico de Alcohólicos Anónimos y obviamente el 12 Pasos y el 12 Tradiciones trabajan también cuarto y quinto paso estuvimos por ahí dando una conferencia en la Universidad de Guadalajara creo que el tema se llamó la importancia de la comunicación dentro de los grupos de cuarto y quinto paso y ellos traen muy 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 buen movimiento ahí en Guadalajara Jalisco si te pones en contacto conmigo te paso los datos Gloria Enrique Jiménez o si búscalo tienen un grupo que se llama Soplando Vida Leti Hernández dice excelente gracias Javier Platas gracias Leti de allá de Texas Lizette Soto noches a todos en cabina Guatemala los saludo saludos dice desde Guatemala Alejandra Callejas saludos José Juan Carlos John dice totalmente de acuerdo no somos doble A si compañeros mira si o sea a lo mejor hasta de repente nos llegamos a sentir este faltos de personalidad cuando nos dijeron pues no 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 eres doble A güey no y la verdad la verdad es que no somos somos grupos de cuarto y quinto paso los cuales trabajamos con los principios de Alcohólicos Anónimos vuelvo a lo mismo texto básico doce pasos doce tradiciones porque algunos grupos si las trabajamos las doce tradiciones y nada más muchos como que se sintieron así este tristes entonces no soy Alcohólico Anónimo pues no pero no te desanimes porque eres parte del gran movimiento de recuperación llamado cuarto y quinto paso que si me apuran tantito en veinticinco años yo creo que hemos rescatado más vidas que y no me quiero hacer fuera de la vacinita pero realmente yo creo que hemos hecho mucho si lo voy a manejar así porque está cabrón el movimiento lleva el doble A lleva mucho tiempo aquí en México pero hemos hecho grandes cosas compañeros y no solo para los alcohólicos para los drogadictos también aquí hay comentarios compañeros de compañeras neuróticas que llegaron a cuarto y quinto paso y se alivianaron y son mujeres de bien que más está por aquí Carlos A. Cruz dice creo que es tu chavo ¿verdad? creo que sí Carlos Cruz Leopoldo Navarro hay grupos en Estados Unidos de cuarto y quinto paso y los de hora y media dicen que somos doble A Ángel Lona dice hola Javier saludos a todos pero así es aclarar los compañeros de cuarto y quinto paso no es alcohólicos anónimos en ofender pero la verdad ánimos saludos desde Dallas sí compañeros te digo no la verdad es que no somos alcohólicos anónimos te comentaba que yo al llegar al grupo tradicional me di cuenta en verdad cómo trabaja alcohólicos anónimos y me sorprendí aprendí que es un RCG aprendí que es un ROI aprendí que es un responsable de distrito responsable de área y o sea la estructura de alcohólicos anónimos compañero es una chulada que yo creo que si también nos hubiéramos jalado la estructura de alcohólicos anónimos el movimiento claro no estuviera tan de la chingada como está ahora fíjate que sucedió una anécdota con Ramón y en algún momento mi amigo fuimos a una a la convención de alcohólicos anónimos que fue aquí en el estado de Azteca en el estado de Azteca y ahí el el la comunidad la comunidad real de AA impresionante impresionante la estancia en esos en esos momentos porque nosotros llegamos porque vimos el el la invitación y pues vamos pues vámonos porque porque esta parte de conocer AA para muchas personas como para muchos dirigentes dentro de los grupos y digo dirigentes güey porque van a gobernar de alguna manera hasta tu vida no te vayas decías hace un momento no vayas a esos grupos que te van a lastimar porque te van a dar cabrón pues si también uno requiere sus buenos chingadazos de vez en cuando y lo tienes que aceptar que esa parte la mayor parte de las recaídas de los alcohólicos es porque no se han sometido a esos chingadazos se vuelve a apapachar el alcohólico vuelvo a apapachar muchas situaciones de mi vida y esas son las que me van a volver a enviar a la botella yo le doy entrada a mis a mis deseos a mis pasiones le doy entrada a todo lo que rodea mi cabeza que empieza a ingresar de nuevo así con esos pensamientos como los mismos que tuve antes de llegar a AA y empiezan las recaídas cuando llegamos a ese estadio al estadio Esteca íbamos los dos solos como 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 dos pinches chunditos llegando al cabacho así vamos no mames wey y en aquel tiempo no no este pues no sabíamos bien como estaba la onda no entonces este bueno si sabíamos pero no no nos habíamos involucrado en 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 alcohólicos arónimos como en una una fiesta de ese tipo de un aniversario y este y fuimos pues vamos a ver cómo se hace nunca habíamos ido a uno tan grande todavía no no habían hecho los de los de grupo centro que hacían las convenciones y toda la onda después fue de eso y este ya que nos vamos estamos estamos viendo ahí íbamos caminando pues hay muchas 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 personas que llegan a poner sus carpas a poner sus sus templetes a pasar el mensaje el famosísimo camioncito este que anda por ahí que nos subimos carna que nos trepamos al camión pues chingas humad pues que puede pasar pues ya sabemos ya sientes que ya sabes todo dentro de doble y este y de entrada pues te piden la séptima por adelantado no como acá que si quieres das y si no no das pinche codo pero te piden o sea te vas viendo como cual pasaje pagas cover pago por ver y tu séptima y el compito allí por donde va el volante pues ahí es donde está la tribuna y rájale o sea darle con todo pero con todo estás en tu asientito con el otro recibiendo tu terapia pero no manches es una pinche madriza que te pone rica entonces me puse bien no 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 reviramos no nada nos subimos nos bajamos de ahí como todos turistas y seguimos andando en todas esas esas situaciones y llegaban los camiones impresionantes impresionantes o sea llegaban los camiones y venían los templetotes sección tal Veracruz Tamaulipas y así todo el distrito iba llegando pero camionadas tres cuatro camiones por estado y toda la gente que estaba afuera del estado esteca porque apenas estaba llenando para el evento recibiéndolos como si eran los que estuvieras esperando sientes una emoción sientes una una alegría que jamás en la vida la has tenido porque sabes que esas personas jamás en tu vida las has visto pero son personas como tú empiezas a sentir identificado ese sentido de pertenencia manteniéndolo en ese estado de algarabía de fiesta de gozo de todo eso que me sentí parte carnal cuando ya nos metimos al estadio cuando ya nos tomamos estaban compitas que venían de un no me acuerdo exactamente venían de un estado no me acuerdo de que fue en el estado de ebriedad pero ya en recuperación no me acuerdo de que estado venían y me dice carnal me puedo sentar aquí ya los de provincia yo aquí estaba yo con el Ramón nos dieron todas las cosas que te dan tus souvenirs que te dan para enterar y todo y nos sentamos ahí con ellos y cuando estábamos estábamos viendo todo el evento todo la la transmisión que hubo desde un reclusorio a todos los veteranos a las personas más grandes de doble A que estaban con 20 30 40 años y los más viejitos que iban y dices puta mano cabrón esa parte empezó a llenarme un día voy a llegar yo quiero morir dentro de este pedo porque sé cuáles son mis adicciones sé cuáles son mis problemas que me enviaron a estos grupos para no pelear el punto que voy con toda esta historia es eso ni estoy atacando mi corriente ni estoy elevando nada simplemente me voy a lo que es a lo que me está prestando Alcohólicos Anónimos y ver y darme la oportunidad de no hacer caso a todo lo que me decían mis dirigentes en ese momento que no vayas para allá no te metas en esos pedos güey tú vas aquí y quédate aquí y aquí estamos bien este es tu grupo y esta es tu comunidad y la chingada no es cierto mi comunidad está en el mundo mi comunidad está en todos lados entonces cuando nos estábamos viendo ahí y vimos cómo se cómo se hizo esa manifestación de este compita que se pone con nosotros y me dice ¿ustedes de qué sección vienen? y venimos de esta palapa venimos de esta palapa venimos de esta palapa pero de qué sección no sé güey no sé cabrón y empiezas tu alegría se empieza a convertir en ya no sabes si en tristeza güey si en en darte tú solo a decir qué pendejo güey o sea ¿por qué no sé? ¿por qué no sé de qué se trata con qué se come esto cabrón o sea entonces nos empezamos a reír y el amor pues como es de esta palapa pero tú ¿de dónde vienes? no de la sección tal y acá y de allá y la chingada y me vine con mi esposa y con su mamá y con mis hijos cabrón yo perdí a mi mamá cabrón pero me recuperé mira tengo tantos años haciendo me traje a mis hijos venimos en el camión con todo venimos cuatro camiones carnal dice pero ya los perdí y yo ando por acá pero me puedo sentar aquí con ustedes sí ah qué chingado llegas a tu grupo y ni te hablan güey neta güey pinches resentidos de corte y quinto que no mames le soplas tantito esos pinches neuróticos y ya están de jeta güey neta güey tantito se mueven y vale madre entonces ¿cómo fortalecer cuando nos decían en aquel entonces vamos a ser soldados de plomo no de chocolatijo desde su pinche madre porque así nos hablaban desde plomo no de chocolatijo de la chingada para que usted no tenga que doblarse ante nada porque usted va a tener que levantar la frente y va a presumir quién es y de dónde viene hablar quién soy por eso llevas tu libro en la mano y que no te dé vergüenza de decir soy doble A güey otra madre llegas hasta escondida no lo llevas porque de ahí tienes que ir a otro lado a lo mejor a chupar vamos a leer otros mensajitos por aquí compañeros gracias gracias a todos los que se han conectado a través de la red gracias compañeros y también vamos a hablar sobre el aniversario un poquito Fernando Aguilar dice platiquen de los padrinos que se dedican a robar pues no es el tema pero este algún día algún día mira y desgraciadamente José estarás de acuerdo conmigo si los hay desgraciadamente si hay compañeros que se dedican a robar dentro de los grupos de cuarto y quinto paso a lo mejor no así como que que llego y presta no pero pero si hay hay líderes falsos compañeros que se han enriquecido dentro de los grupos de cuarto y quinto paso o sea o quizás no se han hecho millonarios pero pues ya no trabajan ya no trabajan este todo el tiempo están en el grupo este sacan beneficio de este de del grupo este viven de la séptima y mira toda la gente que a mí me conoce compañeros sabe que estoy en total desacuerdo con con todo este tipo de de personajes y y les tiro mucho y me me tiran y me dicen desosicado me mientan la madre este demás y demás no pero pues ni modo o sea yo yo seguiré defendiendo el movimiento de cuarto y quinto paso yo seguiré diciendo muy orgullosamente que soy nacido en cuarto y quinto paso que me he dado oportunidad compañeros de estar en anexos ver cómo trabaja veinticuatro horas me he dado la oportunidad de estar en grupos de hora y media me he andado en muchos grupos he andado en muchos grupos por ahí incluso también me han dicho que me he dedicado a desbaratar grupos pero también también me he dedicado a hacer grupos por supuesto y este y y desgraciadamente existe por ahí por ahí me enteré que hay un compañero que pues tiene su sueldo mensual dentro del grupo tiene su camioneta y este y de ahí vive no y que su bandera es como lo dice ahí la biblia no si vivo del altar voy a vivir del altar si wey pero no eres pastor eres un pinche alcohólico no pero bueno así se así les ha así les ha funcionado y que bueno no que bueno que así les ha funcionado y desgraciadamente a los compañeros que he visto cuando yo llegué a cuarto y quinto paso desgraciadamente los he visto caídos y digo desgraciadamente porque no me alegra compañeros no me alegra pero desgraciadamente si existen los compañeros que lucran con cuarto y quinto paso mira cuando nosotros llegamos José me acuerdo que creo que la cooperación para vivir la experiencia de cuarto y quinto paso que eran 150 ¿te acuerdas? 250 por ahí andaba porque casi llegamos uno llegó primero yo llegué como un año o dos años después pero todo recuerdo al coordinador José Vega que todavía tengo aquí sus palabras en la mente él decía mira pues el hecho de que vayas a vivir tu experiencia espiritual bueno pues se generan gastos vas a ir en tu transporte ida y vuelta vas a comer tres veces al día y bueno todo eso genera gastos que es lo que vas a pagar el costo es de 250 pesos ¿no? pero si tienes échale si no tienes no la hagas de pedo pero ve y la verdad es que yo me la quería ah entonces ah pues voy a poner nada más 100 baritos y mi vieja me dio y los pusiste tú pero también me la sentenciaron pero mira si eres deshonesto cuando estés allá después de lo que vas a recibir por tus pinches 250 pesos vas a querer sacar tu pinche American Express y te la vamos y te la vamos a meter por donde ya sabes dónde y dicho y hecho compañeros o sea la verdad cuando tú recibes todo aquello que se vive en una experiencia de esta magnitud te quieres despojar de todo lo que tienes de todo porque el alcohólico así es el alcohólico es agradecido compañeros y créeme que este cuando cuando y cuando tienes una pinche mente analítica y este y como se dice este emprendedora como la mía para los negocios empiezas a hacer cuentas ¿no? 150 cabrones de a 250 es tanta y dicen que los apoyos también ponen no pues vamos es un pinche billetote ¿no? y cuando te toca estar del otro lado es decir como tesorero o estar dentro de la mesa de servicio que te toca poner cabrón porque lo que se juntó no alcanzó para la experiencia dice en la madre ¿cuántas por personas? ¿no? dices en la madre pues cuál negocio realmente no existe ¿no? porque cuentas por personas si todos dieran si si todos dieran exactamente y mira compañeros yo milité mucho tiempo en un grupo donde no se le pagaba más bien no se le cobraba nada al escribiente o sea tú como apoyo recuperado y con tiempo de estar dentro del servicio de estar dentro del grupo tú te hacías responsable de todo siabo pagándole su apoyo su aportación si tú simplemente le decías nada más mira lo que tienes que hacer es llegar y aplastarte nada más cabrón ni se te va a cobrar ni se te va a decir nada ¿no? porque eso era la discusión ¿no? y es que cobran un chingo y es que se han se han enriquecido lucran con el dolor cabrón eso es algo bien sagrado compañeros y bien fuertes lucran con el dolor ajeno lucran con la recuperación y la verdad es que si dentro de algunos lugares si se hace ¿no José? si yo creo que se sigue manteniendo muchas cosas mira la culpa no es del indio eso es sino que lo hace su compadre güey ¿no? porque yo no puedo decir sabes que esa es la esa es la verdad de las cosas esa es la realidad de las cosas que hay mucho cabrón vividor que hay mucho cabrón este manipulador que hay mucho cabrón convenenciero si es cierto pero eso lo saben también en sus grupos o sea si esto es de un despertar de conciencia si esto es de un despertar espiritual ¿por qué sigues haciéndote pendejo? si es cierto ¿no? o sea si ya sabes cuál es tu caminar si te presentan en tu en tu en tu experiencia o en tu conocimiento de doble A a donde llegas te dicen nos regimos sobre pasos y tradiciones nos regimos sobre estas situaciones y tenemos que mantenernos con nuestra propia contribución nos mantenemos dentro de los estándares que maneja Alcohólicos Anónimos como ellos lo manejan no lo entendemos pero esto es lo que tenemos y te abren honesta o francamente a las cosas que se pueden dar dentro de ese lugar o de ese grupo pues obviamente tú sabes si le entras o no pero cuando viene esta parte de 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 choreo de de cuento largo de de manipulación de de persuasión de persuadir a la gente para ir a vivir un inventario o sea casi prácticamente para rogarles que vayan para su propio beneficio creo que entonces nos vamos alejando cada vez más de los principios de Alcohólicos Anónimos no cabrón ve porque te está llevando la chingada y tienes que reconocerlo si no no vayas si no como nos lo dijeron en su momento pues entonces ve y termina tu obra y cuando sientes la necesidad regresas y fíjate que compañeros mira yo yo la verdad es que he habido grupos donde me han corrido porque soy bien pinche revolucionario yo la verdad ejerzo lo que dice las doce tradiciones cuando yo he visto algo que rompa el bienestar común dentro de estos grupos y pues esos de los que se manifiestan y si me van a correr o si me tengo que ir cabrón pues al menos vas a escuchar mi sentir porque lo estoy haciendo es que ya no rompiste el bienestar común y fíjate que en una ocasión me tocó estar de tesorero durante muchos años y ahí me he dado cuenta yo que al líder pues se le daba para su coca para su cigarro su taxi de ida su taxi de regreso se le invitaba a la pizza a las cazadillas y todo ese pedo y mi líder me trató de persuadir en ese entonces no, no, mira gordo esto hay que ponerlo así para que la gente no diga nada no, no, no ni madres a mí no me metas en pedos yo en mi pinche reporte financiero le voy a poner ahí gastos de ay, ya se me iba a salir el nombre ay cabrón por un poquito acerca la bala gastos este de mi coordinador de mi líder este, tanto ¿no? entonces llegaban los compañeros se quedaban viendo el reporte financiero ¿no? tantos de séptima diario tanto de gastos de experiencia tantos de escribientes tantos de apoyo tanto de gastos sobró tanto ¿no? si es que sobraba ¿no? y este y muchos oye güey pero como que se le da tanto otra vez se me iba a ir ¿cómo que se le da tanto al al coordinador? pues sí eso es lo que se le da ¿no? no, que son chingaderas que no sé qué mira, tal día va a haber junta de trabajo esponlo ¿no? llegó el dicho ese día ¿sabes quién levantó la mano? nadie nadie acabó la junta de trabajo y todos oye güey es que no dijiste no güey es que el que tuvo que haber dicho eres tú cabrón ejercer tus pinches tú eres el quejoso exactamente ejercer cabrón lo que dicen las tradiciones y poner tu tu queja cabrón no dijiste nada nos chingamos todos y así fue durante muchos años cabrón y lo que fue peor ya con permiso de la conciencia cabrón porque se expuso ¿de cuál? lo aprobaron no dijeron nada ¿de cuál? y ya sí fue durante los siglos de los siglos y creo que todavía sigue siendo ¿no? sí y digo ¿de cuál conciencia? porque te vuelves participando tu silencio también aplica güey tu silencio también aplica te vuelves cómplice los que no me meto en pedos sí pero mucho lo que me parece existen las escrituras exacto porque se van a escribir cuando ya no aguantan y van y nada más a quejerse fíjate ese es un punto bien curioso cabrón porque a ti te llega a ti te llega alcohólicos perdón a ti llega perdón llegas alcohólicos anónimos a ti te llega esa oportunidad perdón a esa a esa oportunidad de vivir un inventario y traes tus problemas de tu pasado ¿no? y te traen tus tus problemas de tu pasado tu vivencia tu alcohol tus drogas te empujan a escribir a vivir a vivir un inventario y a vislumbrar y a tener un despertar más amplio ¿no? lo curioso y lo paradójico güey que lo mismo que te dio vida te la quitó y terminas escribiendo ya ni de tu vida güey de tu de tu pequeña comunidad de tu grupo de las de las cosas situaciones que se viven dentro de las mismas es que este cabrón me pidió dinero y no me pagó es que el padrino me pidió las nalgas y es que no se las negué porque me dijo que me iba a condenar al infierno ¿no? y si es que decía mi amigo el rookie pinche viejo lo voy a traer ¿no? porque había situaciones donde empezábamos empezaban a quejarse todas las mamis dentro de 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 alcohólicos anónimos y durante mucho tiempo ¿eh? mucho tiempo en el grupo que tenemos allá Guerreros al Cambio en Guerreros por Siempre en Jóvenes Guerreros en varios varios grupos en los que he estado ha habido ese ese caminar y ese cantar siempre y siempre ha sido esa premisa también de mantenerle a la mujer o a las personas quejosas de decir a ver cabrón bájale ahí párale ahí y vámonos a meter a este pedo ¿no? usted llegó al convencimiento de que solamente un poder superior podría devolverle el sano juicio ¿no? y ya debió haber entendido que esa es la parte donde usted se puede quejar y puede entender y puede manifestarse a través de la oración y meditación meterse a su interno para para ampliar más su mente cabrón para para abrir más su conciencia y para saber y discernir si te sabes tu oración de la serenidad ahí te dice discernir las partes que yo quiero ser tener esclarecidas ya en mi grupo para mi vida para mi control de vida para mi caminar porque todo el mundo habla del caminar es que en mi caminar si has caminado güey o sea no me refiero a que si has tenido tiempo en el grupo me refiero y tampoco si has no me refiero al caminar de decir neta güey si ha habido pasos hacia adelante o nada más han ido años transcurriendo en esto porque el punto de vista es claro ¿no? ahí los vemos mes tras mes año tras año esperando que algo se les impregne y eso es una realidad ¿no? pero dices ¿realmente ha habido pasos? ¿ha habido un caminar? porque sigues criticando juzgando y me vas a menter mi madre y vas a decir lo que quieras pues ese es tu caminar güey yo estoy exponiendo situaciones al día de hoy que son las que no deberían de estar y tampoco soy un que va a decir soy el procursor para la lucha de los defensores de los pendejos que se dejan chingar en los grupos pues no güey cada quien es es su propio su propio defensor porque tiene la capacidad y tiene todos los argumentos para poderse defender solo que tiene la capacidad tiene el conocimiento tiene el tiempo dentro de AA es hasta padrino o padrina o tienen tienen mucho tiempo son cabrones de muchos son los que se cuadran acá cuando alguien quiere hacer pedo y te echan un montón todo eso tienen todo eso menos huevos para exponer y decir esto está mal porque conviene güey porque también te conviene porque si otro le brinca otro grita más otro abre mejor las cosas esa fue esa fue una situación que yo viví con un compañero en el grupo te recordarás cuando estaba José Vega el otro persona y yo este fue una pincha pugna de poder güey no ambos con voces fuertes y precisas y pum y dale y la chingada y es cierto hubo un momento en que el pinche hijo se apoderó de los dos quien era mejor quien quien decía mejor las cosas como puedes competir con otro cabrón que está igual de puteado que tú lo único que puedes sacar como provecho es a ver quien es más pendejo quien la cagó más pero nunca va a ser algo como para bien como para decir ah estoy orgulloso de mi vida tan cruda que he llevado claro que no pero si llega el momento en que muchas personas si lo piensan así porque viven de ese prestigio un prestigio pequeñito porque tu comunidad de cuánto es somos honestos cuánto es cuánto es ahorita la capacidad de un grupo estándar no estamos hablando de los grandes grupos porque tienen sus buenas buenos números de gente pero de un grupo estándar de cuánto te gusta que seas un membresía 15 20 personas y eres el más chingón de todo de 20 puta madre mejor métete de grillo acarreas más gente o sea hay hay cosas donde no puedes estar manteniéndote parándote el cuello en este punto del segundo paso yo le dediqué mi vida yo llegué al convencimiento de que ese poder me tenía que arrancar no tan solo mi obsesión de beber sino darme una pinche salud y una sanidad mental el sano juicio habla porque si tengo sano juicio y he practicado esos pasos porque me sigo quejando y sigo poniéndome pendejo en esas situaciones y les voy a decir una cosa esa anécdota del viejo porque porque a mí cuando yo lo dije la primera vez puta o sea hubieras visto y ojalá no sé que cómo funcione ahorita por radio no sé cómo funciona sé cómo funciona en terapia pero no sé cómo funciona en radio porque me decía en aquel momento cuando las mujeres empezaban a hablar de sus problemas a lloriquear y a llorar y a quejarse y todo el pedo pues obviamente la parte mía cuando yo compartía mis cosas empezaba a decirles a las mujeres lo que querían oír y tú lo sabes a ver los que hemos tenido tiempo manejando en los grupos o estando dentro de ellos aprendes a manipular aprendes a decirle a las personas lo que quieren oír a endulzar el oído acariciar el alma a meterlos a la cuarta dimensión de la existencia ni siquiera sabes cuál es la cuarta pero ya sabía ya los mandaste para allá o sea a un terreno tan espiritual que de espiritual en tu interno no tiene nada y decía estas mujeres se empezaban a quejar y ya dije bueno ok ahora vamos a darle estantito si es cierto compañerita no somos unos hijos de la chingada todos pinches alcohólicos irresponsables mantenidos vividores manipuladores engreídos matanes faltos de tiempo no damos la calidad en los hijos no estamos al pendiente de ellos todo nos encabrona todo queremos ordenar nuestra palabra es la última hemos tenido el gobierno de sus vidas todo el tiempo ciertamente somos unos hijos de nuestra puta madre si es cierto pero para que haya cabrones como yo hay pendejas como ustedes que se dejan así mismo cuando llega llega la terapia de los grupos que ahorita estamos hablando de grupos que dices que en un momento dado te dicen que te dedicas a cerrar grupos no no es cierto si el grupo se cierra es porque no tienen la fortaleza para aguantar esto claro y decirse para aguantar un cabrón como yo si no o más porque por ejemplo cuando tú vas como cuarto marciano cabrón te vas y te metes a una terapia chingona a que te rompan tu madre a que te metan desde la tribuna y te digan usted hijo de su pinche madre le está jugando a ser Dios usted cabrón pinche espiritual hoy dijo de su puta madre y bájale de huevos y póngalo en el suelo a huevo y te tienes que te tienes que apretar si eres honesto contigo mismo tienes que meterte de vez en cuando a terapias de esas porque es lo que necesitas cabrón si de verdad si no las hay en tu grupo búscalas si quieres que te acaricien tu ego pues quédate en tu grupo pero si eres honesto contigo vea que te rompan tu madre vea que te pongan unos putazos pero permíteme ya me caliente porque esta parte así como lo hicimos con esas mujeres cuando tú vas como a someterte a esa terapia para escuchar también es lo mismo que está sucediendo ahorita con estos movimientos de radio y de difusión para hablarle no a la persona al grupo por eso esa es la terapia para los grupos y no es que cerremos grupos no es que ataquemos nuestro propio como se dice nuestra propia corriente sino que se trata de que tampoco no juegues con la gente que esto es algo tan chingón tan preparado que necesitas prepararte aún más y prepárate con los que saben no con el que te cae bien no con el que no con el cabrón que no es que este cabrón lo conozco de 15 20 años pues está igual que tú igualito que tú entonces si hay trascendencia si hay camino si hay conocimiento y si realmente hay la esencia de este programa que es la parte espiritual la que es la proyección fuerte a huevo que va a haber corrientes buenas a huevo que va a haber grupos buenos a huevo que va a haber personas que realmente vayan caminando dentro de doble caminando hablamos de un caminar cuando muchas veces compas no puedes decir cerrando los ojos paso por paso dime los 12 pasos de un chingadazo los 12 nada más ya para irnos no me dejos te sabes los 12 pasos de un chingadazo dímelos los puros encabezados te lo sabes porque dices que eres doble porque dices que vas caminando porque dices te he hecho humildad porque dices de buena voluntad de donde sale porque te dices padrino porque te dices padrino exacto porque huevo porque si ni siquiera los encabezados te sabes y sabes que se permite 3 7 3 7 11 pasos preferidos para los espirituales llegar a poner tu vida a voluntad al cuidado de Dios como yo lo he puesto porque me va a funcionar y he trabajado la humildad como tú no tienes idea para llegar a estos terrenos y poder trabajar con mi creador y enfrentarme con el cara a cara en el onceavo paso chingadazo madre no mames agarras empiezas a agarrar quien se salta a los pasos por esas personas muchos cabrones nos hemos tenido que enfrentar a compañeros que se suben a terapia y nos dicen que pinche cuarto marciano hijo de la chaga y me empiezan si yo me la como por todos mis compañeros por los putos que no se atreven a brincar a ir a otros grupos porque son pinches ratones de un solo agujero nunca van a compartir nunca van a que les compartan nunca se ponen de apechito porque no quieren recuperarse creen que ya saben todo si es cierto si es cierto vamos vamos a hacer otros mensajes compañeros y ahorita nos vamos a un corte regresando para que se nos desatore tantito la terapia este está por aquí a ver Olivia buenrostro hay compañeros que se la pasan criticando y juzgando a los demás pero compartir o apoyar se la pasan con el cel y cuando no les parece algo se ponen al rinco ni pachanga ni pichan ni cachan ni dejan batear llevo dos años tratando de aprender me encanta escucharlos gracias Olivia buenrostro Gabriel González BTA también estamos en los grupos de amor y liberación mi grupo está en Tecitán Zapopan igual trabajamos con los principios de doble A allá en Jalisco para quien nos preguntaba sobre los grupos en Jalisco Malenas Ramírez nos saluda Ramón Pérez Chido Carnales bendiciones Carolina Martínez nos manda aquí unas caritas mi comadre Verónica Goncón mi comadrina saludos saludos desde Tijuana que creo que por allá inició un grupo también Ivón sí saludos Ivón y la verdad que te vaya muy bien con ese con ese grupo estás trabajando con mi padrino Valentín mi padrino de segunda escritura Dios quiere que les vaya fabuloso y practiquen todo lo aprendido que fue fue muchísimo tuvimos muy buena escuela José esa es la realidad yo creo que sí Rubén Cruz muy buen tema saludos hermano el Coscu dice hola llegué saludos desde Ecuador saludos Coscu saludos el Coscu de Perú gracias Jesús Gámez dice por qué saltar pasos saludos ahorita vamos a retomar ya que regresamos del corte José cómo es que trabajamos primero y segundo tercer paso y la realidad es que si no nos brincamos pero así no lo enseñaron pero de regreso de eso y vamos a quitar esa justificación empieza exactamente Julieta Campos el cuarto y quinto paso no se debe cobrar porque es algo muy sagrado es algo que Dios regala en esa experiencia entonces yo no estoy de acuerdo que cobren un cuarto y un quinto paso yo tampoco Julieta pero este por eso milité tanto tiempo en este grupo donde tú pagabas tú pagabas la aportación de tu de tu de tu doceavo de voluntad una muy buena voluntad y de muy buena voluntad y daba dividendos como no tienes idea Rita Hernández eso sí es cierto a veces escuchamos sin saber Lila Chávez Granados saludos llegamos y hacemos cuarto y quinto paso pero al regresar empezamos el estudio del primer paso a mi vivir cuarto y quinto paso me cambió mi vida sí por supuesto llegué hecha a pedazos y por hoy mi vida es útil y feliz Lila Chávez Granados Guillian Rojos dice saludos a mi padrino José C Guillian Rojo Guillain Rojo ay gordo anda en el cabacho ahí está Carolina Martínez Arellano dice saludos Rita Hernández a veces lo que se siente en Chicarca son los más ingobernables sí sí es cierto regresamos Damián nos vamos a un cortecito compañeros estamos en el programa grado 45 el tema es primero segundo y tercer paso los pasos brincados del movimiento de recuperación cuarto y quinto paso yo estoy regresando del corte nos metemos de lleno en eso así es regresamos compañero no te desconectes regresamos compañeros regresamos esto es a la BANET cuatro y cinco radio estamos en el programa grado 45 del compañero José José C ya se le quedó sí se oye bien grado 45 sí se oye bien después vamos a explicar por qué sí por qué el nombre del programa grado 45 el tema de hoy compañeros primero y segundo tercer paso los pasos brincados por el movimiento de recuperación cuarto y quinto paso este nos vamos creo que quieres que le haga algunos mensajitos algunos mensajes para entrar sí dice Carolina Martínez Arellano saludos desde Tijuana saludos compañera Taquita Taquiza señor Fruit Juárez saludos desde Ensenada Ensenada gracias Carolina Martínez Arellano me parece excelente este tema Héctor Luis Cano Pérez saludos Norma López saludos de los excelentes temas José y Javier gracias Esteban Calderón buen tema saludos de Oklahoma saludos compañero Esteban Calderón Brenda Sánchez el orden de los factores no va a alterar el producto el chiste es que si los que si los practiques si no es que en qué corriente te encuentres el chiste es que te encuentres a ti sí sí es cierto coma sutil dice qué pasó echen una alabanza de veras también te hubieras puesto una alabancita ahí en medio aquí sí nos da chance este el programa de hoy coma sutil dice cualquiera cualquiera alabanza te ponemos una de los compañeros de rompiendo fronteras que estuvieron aquí hace unos días yo tengo 24 horas en el programa y he hecho lo que no había ni pensado lograr estoy apalizándome con mi primer paso pero el mismo fondito que traigo me da la esperanza de que ya trabajé el cuarto y quinto paso me pueda dar esa magia y esperanza que se me ha prometido solo por hoy bueno compañero pues estamos hablando si si este el por qué nos brincamos los pasos el primero el segundo y el tercero la realidad José es que si no nos brincamos es un hecho es una realidad nos los brincamos cuando recién llegamos al movimiento de cuarto y quinto paso pero vivimos una experiencia espiritual donde practicamos un cuarto y un quinto paso regresamos de la de la de la de la experiencia espiritual regresamos de la hacienda y al menos a mí me metieron en un curso intensivo de primero segundo y tercer paso durante un chingo de años ni tan intensivo si yo me metía solito pero mira y yo que lo viví de esa manera la verdad es que yo 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 este entiendo que si no fue de esa manera no pudo haber sido de otra tuvo que haber sido sí mi proceso no sé José yo sí yo sí yo siento yo siento que sí así tuvo que haber sido es tanto como decir fue la voluntad de Dios no fue la voluntad de Dios ok pues a ver no no porque fíjate eh es depende también de de cómo lo veas porque ahorita ahorita lo que vamos a hablar o lo que vamos a tocar de 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 por qué nos brincamos y si nos brincamos esos pasos muchos van a debatir dentro de nuestra corriente de cuarto y quinto paso y qué saben pues sé por los años que he vivido en los resultados que dan las personas cuando están no se trata de de lo que tú sabes o de lo que tú sientes o de lo que tú crees o de lo que a ti te enseñaron sino lo que estás produciendo si no estás produciendo personas si no estás llegando llenando tu grupo de personas que estén trabajando con sus sus problemas con sus cosas entonces no te está funcionando entonces no está funcionando qué pasa muchos dicen bueno ahorita decía un mensaje no yo viví mi experiencia y ahorita estoy estoy estudiando primero segundo tercer paso tuviste la gracia y la voluntad también de meterte a tu grupo no es la voluntad de Dios también es la tuya de quedarte sí de quedarte y de seguir en el proceso pero seamos honestos cuántas personas van conocen esto viven de esto viven esta experiencia bueno ni a testimonio se presentan no vuelven a regresar no los vuelves a ver entonces algún momento se los platica se los dices oye te invito ay yo ya fui y de qué se trata ay pues nada más no duermes y te ponen a escribir y te ponen a hacer esto y te ponen no entendieron absolutamente nada y estamos quemando esos cartuchos y híjole yo no sé si sea decir jugamos con esas personas con sus vidas o la verdad es que ellos apuestan sus propias vidas sin conocimiento de lo que están adquiriendo se echaron un volado sí se echaron un volado para vivirlo y decidieron ir y fueron a esto funciona para los gastos de los grupos porque también vemos la otra parte o sea seamos realistas compas se vive y nos manejamos con nuestras propias contribuciones si no tienes escribientes no tienes dinero si no tienes membresía en tu grupo no tienes dinero para pagar tu renta y para pagar las cosas que se necesitan entonces si tú quieres mantener tu grupo y quieres elevar tu grupo tienes que dar una calidad de grupo esto es de atracción no de promoción tengo que atraer mi grupo con mejores formas con mejores este dinámicas o mejor es que ya las dinámicas si está chido pero es más psicólogo yo yo la verdad es que tampoco no no podemos hablar tanto de esas partes porque hay especialistas y están dentro de los compañeros que vienen aquí a dar sus temas y todas sus ondas yo hablo del grupo hablo de esta situación que ni siquiera siento que sea ofensiva para los mismos miembros del grupo para los dirigentes de los grupos es decir aguas wey se está prendiendo un foco amarillo que así como en determinado tiempo llegó derechos humanos a cerrar tanto anexo que estaban en condiciones deplorables muy cabrones un día va a haber demandas muy fuertes si no es que ya las hay por situaciones que acontezcan dentro de esas experiencias porque es tanto como pues no como secuestro pero si llevas a una persona con engaños a una experiencia donde se siente agredida y se siente amenazada y se siente todo esto y aparte no las has dejando salir va a haber problemas y estás asegurado con eso estás asesorado con eso estás trabajando con eso cómo lo manejas cómo lo estás viviendo y entonces estás comprometiendo a las demás personas que vayan contigo porque son cómplices te gusta o no entonces qué pasa cuando dices soy un grupo de doble A y vamos a una experiencia espiritual ah sí cuántos van vamos diez trece si no tienes que te ampare te dicen neta sí es un grupo neta sí porque a mí me huele más a otra cosa porque cuando iban íbamos llevábamos escribientes a de este lado moral todo para allá en camionetas pues ya ves que íbamos así no teníamos mucha lana y las banetas en ese tiempo que muchas de bimbos empezaron a vender de lotes y las empregamos y así en esas maneras nos íbamos se acondicionaban con banquitas y todo el pedo decíamos decían que llevábamos este indocumentados güey nos paraban a cada rato no ni que grupo ni que la chica ustedes llevan no pues toda la noche se nos iba ahí y en revisión y bajan sus manetas y dime la verdad dime te voy a llevar acá no no eso es a lo que a lo que voy con todo esto ha habido mucha mucha ignorancia quieres hacer un grupo asesórate quieres hacer un grupo prepárate quieres hacer muchas cosas hazlas pero apégate a esto yo no puedo decir quién tiene la verdad absoluta ellos estas personas de 24 horas todos los compañeros de esas corrientes tienen ese derecho por antigüedad no somos nadie para quitarles esa onda ni para bajar este cobijarnos bajo su sombra pero si lo vas a hacer porque son tan el programa es tan chingón y ellos son tan abiertos ese pedo órale tu necesidad cuando menos no escupas la pinche mano que te da de comer cuando menos no hagas ese tipo de situaciones de tergiversar y de y de agarrar nada más ciertos pasos que te acomoden o ciertas situaciones que nada más te gusten que te gusten o agarrar las tradiciones nada más 5 a la 10 y la 15 porque no no quieren y la 7 la 7 es la primera si la 7 es la primera y no se te acuerdas José que nosotros nos decía mucho en aquel entonces José Vega y creen que lo tengo aquí bien bien presente y bien grabado nos decía respeta a tus hermanos mayores los de los grupos tradicionales y si es cierto o sea son nuestros carnales mayores y merecen todo nuestro respeto porque pues ellos llegaron primero y ellos iniciaron primero y ellos están primero y van a ser siempre los primeros el movimiento de cuarto y quinto paso bueno surgió gracias a algunos compañeros de grupos tradicionales que tuvieron la onda de empezar a hacer este tipo de trabajos de cuarto y quinto paso y se siguió a lo mejor se desvirtuó porque esa es la realidad se desvirtuó de la idea que ellos tenían pero siempre ha sido el respeto para ellos aunque nos tienen hasta por debajo de la lengua ni hablar así es esto así ha sido así ha sido y creo que ahorita que nos notamos esta parte de los pasos de estos tres y por qué y cómo yo la verdad es que pienso que esta situación de cada uno de nosotros de tener la responsabilidad de llevar un mejor un mejor programa una mejor temática dentro de de este de cuarto y quinto paso y no estar siempre apegados a lo que se nos enseñó se fue tergiversando como el chisme como el teléfono descompuesto es que así lo aprendí pero lo aprendiste de alguien que no lo entendió y ahí es donde se distorsionó y empieza a distorsionarse y empiezan a haber una serie de comentábamos ahorita en el corte una serie de situaciones bien raras o sea si ya Alcohólicos Anónimos empezó a a metamorfearse y a torcerse un poco con cuarto y quinto paso porque así somos como el hermano este como Caín el hermano querido y chingue su madre estos los de cuarto y quinto pues todavía más los que no lo entendieron llegaron a mezclar ya en cuarto y quinto paso ya en cuarto y quinto paso ya empezaron a mezclar lo que era la psicología la la los doce pasos el el programa de Alcohólicos Anónimos la Biblia la religión empezaron a meter la religión la psicología el programa y falta otra creo que hasta hasta el de los optimistas del grupo de los optimistas empezaron a a meter mil mil cosas diferentes en mezcladas ya con cuarto y quinto paso y estas cosas cuando se empezaron a dar ya no sabías si te estaba liberando por medio de la psicología si te estaba liberando por medio de de la terapia de Alcohólicos Anónimos o te estaba liberando un dios tú sé cuál pero ya te estaban metiendo muchas cosas o de plano te estaban haciendo una limpia no porque ya había puta no yo soy buenísimo para eso tomé cursos de reiki tomé cursos de esto y aquí y sí de esas corrientes y ahora usted para arriba y usted no mames no wey si de por sí no nos ayuden compadre porque si de por sí ya estaba tronado el pedo y somos mal vistos dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos así como el grupo no autorizado como la corriente no autorizada y todavía a eso le agregas religión le agregas psicología no wey la necesidad es la misma el quinto paso fíjate que el quinto paso cuando te cuando tú lo vas marcando dice que hay personas que tienen que buscar hasta hasta ayuda afuera profesional dice si esto no o sea dice nosotros vamos a ayudar con esto pero si te iba a llegar un momento dice que las personas que sienten un elevado un elevado nivel espiritual hasta esas buscan ayuda afuera si y si usted su problema es más fuerte tiene que buscar ayuda psicológica a veces para la parte neurótica queremos trabajarla de esa manera pero nada más mentándole a la madre para decirle yo soy masculino que tú hija de tu pinche madre y bájale de huevos porque si vas a gritar yo te grito más fuerte y la intimidación provoca que tú le bajes y que le cambies pero en realidad no estás curando nada posiblemente su problema hormonal o su problema psicológico esté más allá del alcance del programa quizás su problema venga más fuerte o esté alborotado por algunas otras situaciones como las mujeres que tienen muchos cambios hormonales o muchas situaciones que se han de disparar situaciones que no entendemos como alcohólicos solo nada más a la esposa quejumbrosa o a la pinche pedinche o a la gritona o a la que no le embona nada pero posiblemente su daño sea neuronal y yo aparte de de alcohólico voy a tener un don y aparte del don voy a ser psicólogo y aparte del pinche de psicólogo voy a ser neurólogo no manes no wey o sea no no somos cabrones con carrera de esto somos cabrones que hemos sufrido y ese es el punto de poner los pies en la tierra soy un alcohólico soy un adicto porque te voy a voy a marcar estos tres pasos de un chingadazo porque creo que esa es mi parte mi parte dura mi parte molesta quizá con el programa es decir voy con algunos compañeros a algunos grupos los ves los ves de verdad los ves del 100% de las personas que se encuentran en una agrupación el 40% te está poniendo atención y todos los demás se la están curando entre ellos que lo copiaron de algún lado y ahí te va y te va no wey ya tomo este pedo en serio y te hablas y te toca ajá si no hablas y va y la chingada dices wey acomodatelo o sea todavía no has entendido el pedo del sano juicio todavía no has entendido el de las discusiones inútiles todavía no has entendido wey que no fue primero la gallina o el huevo tan sencillo como eso o todavía no has entendido que la energía fluye por donde más era necesitar o que todavía no has entendido que a menos de que tu vida esté en peligro como dice el primer paso tengas que practicarlo se me hace que todavía no has fondeado hijo de tu puta no sé por qué me da la impresión que creo que no has fondeado creo que no te han quitado nada wey nada no has perdido nada como para tomarle una presión una presión o una precisión o un respeto a tu propia a tu propia recuperación ya no al grupo ya ni a tu padrino chingue su madre todo el mundo a mi propia recuperación yo wey he mantenido la sobriedad cuando la he tenido y me he perdido cuando me he alejado de esto me alejo porque dice aquí no de poner las vidas y las voluntades ahorita voy a hablar de poner la vida y la voluntad pero me alejo de la parte que conocí por qué por qué hablo tan bello de un programa que me regaló así en chinga porque así pasó conmigo y si es posible porque así pasó conmigo de un día para otro sí cabrón perdí esa pinche obsesión de beber de drogarme sí la perdí en ese momento dije no mami qué pasó no sé qué pasó respiré diferente vi diferente sentí diferente algo sucedió dentro de mí no sé qué pasó pero me sentí totalmente diferente sí sucede esa situación por qué si me costó tanto trabajo por qué si hubo tanto dolor por qué si hubo tanto sufrimiento por qué si hablo tan bello de todo esto porque después lo tomo como si me lo hubiera merecido nada tú no has vivido lo que yo he vivido ya te voy a contar y mi experiencia se está y se las pintas bien bonito no será que dentro de mí quieres causar dentro de ti o en tu interno quieres causar una envidia espiritual una envidia de progreso una envidia de altivez una envidia de algo que no tienes más que un despertar espiritual todavía no lo tienes porque todavía no lo tienes simplemente te sientes bien no quiere decir que hayas ganado la batalla y yo creo que cuando nos destapan como pinche refresco agitado porque eso es lo que pasa en tu primer ingreso a cuarto y quinto paso te destapan como un pinche refresco agitado todo se sale y quedas vacío te sientes hasta ligero es cierto el envase está limpio pero no sé vivir sin ello quiero y me agrada mantenerme con mi vida ingobernable me quiero mantener con esta vida ingobernable de este primer paso y de seguirme saciando con mis defectos con la situación de alcoholismo de drogadicción que navega en mi cabeza que no se me debe de olvidar que como han dicho he mantenido esa parte y muchos me han dicho ya deja de decretarte ya deja de decirte mira carnal a muchos les he dicho yo no me lo he decretado y ni me lo he pedido ni me considero así muchas veces me dicen ¿por qué sigues diciendo que eres alcohólico y que eres drogadicto? ya güey eres un miembro más no güey ¿sabes por qué? porque yo me rolo en muchos lugares donde hay drogas donde hay alcohol y muchas veces se me hace agua en la boca hijo de su pinche madre así lo siento siento y cuando esas partes empiezan a mezclarse con tus problemas con tus presiones de tiempo de dinero de esfuerzo que es lo que manejas en un primer paso empiezas a sentir esa necesidad y te hace recordar que tu vida ha sido ingobernable y que no te costaría nada volver a regresar a ser el mismo solo cierras las puertas de doble A y abres tu libertad y dices nadie se va a enterar nadie me va a ver nadie lo va a saber y si se llegan a enterar el día que regrese a mi grupo pues escribo y Dios me va a perdonar no sabemos el caminito he sido sí he sido un cabrón desafiante hipócrita y cínico al pensar esas situaciones güey no será que tu indolencia ha llegado a tal grado que ya no te asusta esto que ya no hay un fondeo tan cabrón ahora que ahora de que tamaño tendría que venirte un problema para que sientas necesidad de un cambio una necesidad de romper tu egoísmo como marca el segundo paso y decir romper mi egoísmo a tal grado que tenga necesidad de un poder más grande que yo hasta de ti hasta de él de ella de decir ustedes no se han puesto como yo me he puesto de loco no se han puesto a pensar ahorita en alcohol o en drogas ahorita yo los veo cantando y sintiendo para mí en este momento ustedes son superior a mí porque a mí me está llegando la chingada mis pensamientos están divagados y no los estoy controlando y creo que dentro de mí no los quiero controlar esta parte ingobernable me sigue ganando me sigue manteniendo en ese nivel de perro rabioso porque así fue como crecí entonces decir a la larga como había unas escrituras donde decían que ya no eras alcohólico y que podías beber a volver a ser un bebedor social decías no mames güey no has fondeado mejor vete a beber bien mejor vete a drogar bien porque de alguna manera cuando llega este esta providencia de la que habla el segundo paso esta parte tan sublime esta parte tan acariciable que nunca vas a ver que nunca vas a palpar que no vas a verla como te dicen en el vuelo del pájaro en el sol que sale no güey en el momento en que empiezas a sentir aquí adentro como se rompe algo como te permite por primera vez deshacer ese pinche nudo que por tantos años ha quedado guardado y que no hay forma de poder sacar ese llanto que no hay forma de poder sacar esa palabra esas cosas que ya me tienen hasta la madre mis pinches dirigentes que me tienen hasta la madre estas personas que a huevo quieren que crezca a su imagen y su semejanza de estos güeyes que estoy harto de que sigan dirigiendo mi vida y que no tengo los huevos ni la capacidad de dirigir la mía y eso es lo que me dice cuando rompemos esta parte se dice que estás empezando a trabajar con esto ya lo estás sintiendo y no vas a saber en qué momento ni en qué lugar pero suave y gradualmente se va a ir infiltrando en ti se va a meter de una manera tan impresionante que va a ser cambiar tu forma de pensar y vas a entrarte a tu propio a tu propia esencia lo que he marcado siempre a la esencia divina a tu primera esencia a tu forma como eres a tu forma espiritual porque solamente rompiendo mi ego voy a acariciar un poquito mi parte espiritual para poder dar entrada a una providencia nueva que me dice nos volvemos a encontrar dame la oportunidad fíjate dame la oportunidad de entrar en ti dame la oportunidad de penetrar en ti y yo así ingobernable y todavía sí pero bajo ciertas condiciones sí pero bajo ciertas condiciones pásame unas hojas también por favor viene viene que te quede un tantito atorada viene viene este tercer paso porque es bien álgido bien duro y bien fuerte hablamos de esto y es bien difícil fondear y reconocer el fondeo reconoce tu fondeo el que quieras cabrón hasta en el pinche en la coca cola soy un pinche cocaricto decía mi hijo entonces yo soy cocaricto porque cuando me presenté la primera vez mi hijo estaba bien chiquito y yo decía pues soy José y soy alcohólico drogadicto ¿por qué? porque me excedí en eso entonces yo soy cocaricto porque me encanta la coca y si es cierto mi hijo estaba bien chiquito y aunque sea en eso cabrón en la dependencia que quieras derrótate y llega a ese fondeo no tanto que lo hables o no identificalo primero porque si no lo identificas no te vas a derrotar primero ¿cuál es el pedo que me duele? y tengo que darle duro y saber cuánto me está doliendo cuánto me está lastimando fondeo y aún así mi renuncia es tan fuerte que difícilmente voy a dejar que algo me vuelva una nulidad algo que me llegue a mí a gobernar mi vida hijo de la chingada está cabrón pero a regañadientes lo voy a hacer y cuando llegue ese tercer paso dudo dudo porque no soy un cabrón que se mantenga en un solo lugar no soy un cabrón que se mantenga siempre fiel siempre estando ahí ¿he sido traidor? sí ¿he sido lastimero? sí he lastimado a otras personas con manera mezquina de hablar de sentirme de expresarme y de bromear y de con mi sarcasmo negro cabrón sí ¿he herido personalidades? sí ¿tú crees que quiero dejar todo eso? si eso me ha dado el prestigio que tiene José C en su momento cuando dice es que este cabrón es fuerte y pega y grita y dice sí tengo la fuerza para hacerlo y ¿sabes qué? que hubo un momento en que me desvié de eso y que me empezó a doler de una manera impresionante cuando yo ya no sentía nada del dolor ajeno sino nada más de sentir como era adulado por lo que yo hacía entonces te llaman a este tercer paso o me llaman y me aplican mis mis pertinentes padrinos de de hoy media de 24 de unas pinches putizas y me dicen ahora métese a huevo a huevo metas a tercer paso ¿sí? porque si usted no se compromete a esto eres traidor y lo vas a volver a hacer lo vas a volver a hacer lo vas a volver a hacer José esta madre estaba yo así y es ese compromiso tan fuerte que te dice decido poner mi vida y mi voluntad escuchemos bien esa frase yo voy a decidir poner mi vida y mi voluntad al cuidado de un Dios del que todavía no estoy seguro si existe de ponerle la vida o voluntad a alguien que es más fácil el quinto paso te aterriza bien cabrón cuando te dice es más fácil enfrentarse a un Dios que enfrentarse a un ser humano sí güey porque mientras sea exista o no exista yo ahí me voy a confiar y si existe seguramente me va a perdonar pero tu padrino no güey pero tu padrino no ay mamá tus dirigentes no ese es el pedo es decir compromiso güey y cuando abras los ojos te vas a vas a exigir vas a exigir juntas más chingonas vas a exigir juntas de primer paso con fondeo con fondeo no con mamadas es que venía y el pinche microbus donde viene no me dejó en la parada que yo quería y me resentí con el chingato madre güey háblame de fondeo fuerte güey fondeo fuerte de decir que tu pinche cabeza sigue volando sobre el trastorno sexual sobre situaciones de robo de tranza de prostitución güey de drogadicción de alcoholismo que los pinches problemas económicos te están carcomiendo el alma y que tienes problemas en tu casa que se está enfriando tu cama cabrón que te van a poner el cuerno si no te pones chingón güey que ya no puedes tener relaciones sexuales con tu mujer porque tanta pinche presión de problemas te mantiene mal de lo que menos piensas es eso y ella lo está tomando por el otro lado hay silencio y hay dolor hay profundidad cabrón en este pedo que no nos deja saber entonces si yo decido poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios es decir ya hijo de la chingada ponte a hacer lo que te toca y deja que Dios te abra los caminos hacia donde debes de ir tú debes de ir hacia esos caminos ya no va a venir a solucionar mi vida no se va a manifestar en una palomita blanca ni en la nube preciosa ni en que no güey ni en la hojita no simplemente vas a ver los resultados cuando te apegues a él y empiecen a abrirse los caminos así de sencillo mitad tú mitad yo 50 y 50 50 y 50 güey no dicen que a Dios rogando y con el mazo dando carna así es no es la fe con obras el tercer paso no es hablar de esa situación pero sabes que llega una parte tan cabrona y tan fuerte que mi pinche estima está tan baja tan maltratada tan culera tan a la chingada que cualquier caricia me parece una algo tan formidable y maravilloso aunque sea la de tu padrino y de tu dirigente lo haces tan tuyo que hasta te lo chutas güey a tu padrino y a tu madrina y a la compañera los haces tan tuyo porque es una necesidad de caricias de ser acariciado tanto física mental o espiritualmente necesitamos caricias pero cada quien con su cada cual necesito caricias en mi cabeza porque mucho dolor de mi alma está ahí bien penetrado güey no me hablan con dulzura yo no sé hablar mucho con dulzura y necesito esas caricias necesito unas caricias de esa parte espiritual que muchas veces necesito ese confort o esas noches de tranquilidad cuando estoy bien mal también necesito caricias físicas en donde las voy a buscar en donde van a estar me han pateado las nalgas mil veces güey buscando esa situación me han prometido muchas cosas he prometido muchas cosas que no he cumplido y no van a suceder hay una mujer para cada quien no te decían antes los alcohólicos las mujeres de los alcohólicos están hechas de otra madera cabrón son las únicas que pueden aguantar este hijo de la chingada con todo y sus reveses y sus fuerzas y todavía fielmente están ahí a su lado es cierto es cierto si es cierto aquí tengo una a mi izquierda a ver te leo algunos mensajitos échale si no te corto la inspiración porque me estabas me estabas dando bien bonito y bonito por eso se la quiere cortar porque ya no te vaya ya vaya pa donde haces este vamos a leer unos mensajes compañeros Verónica Goncol comadre saludos José C y compadrinos atentamente les manda saludos el Vale saludos a mi padrino el Vale mi padrino de segunda escritura Brenda Sánchez y luego cuando te toca un padrino o madrina muy religioso hacen cuatro y cinco le sufres como mujer vienes de cultura machista y la religión es muy machista casi lo que quieres tú es apadrinar mejor si si es cierto o sea desgraciadamente volvemos a lo mismo o sea se ha desvirtuado mucho este por ahí dicen los padrinos que van por regalos yo a mi a mi no me han regalado nada todo ha sido a verse de esfuerzo todo me lo han vendido si exactamente este Irene Camacho quien es el que está hablando es el compañero José José C del grupo Jóvenes Guerreros titular de este programa grado cuarenta y cinco Rolando Hugo Panduro Bello dice saludos desde Huancayo Perú Jesús Quintanilla García saludos Mijave saludos este Jesús Quintanilla está al pendiente de las transmisiones vamos allá al tercer aniversario y obviamente bueno pues queremos ver de qué manera nos apoyas desde allá desde Monterrey nuestro corresponsal en Monterrey Jesús Quintanilla Juan Medina mitómano chingón tema y excelente tema va saludos de Tijuana Espíritu Bélico Chispas me acabo de conectar pero un saludo para todos en cabina y para Damián antientamente Brenda para que no veas que si te toman en cuenta Damián luego Damián se va bien triste nadie me pela nadie me saluda no cómo no ahí está el buen Damián a los controles échale y hoy te damos unos anuncios para no cortar de la inspiración porque viene esta parte les decía de esta situación cuando una persona es capaz de lo que sea por obtener esas caricias y no importara de quién vengan y a veces esa necesidad no se entiende cuando tú llegas a Alcohólicos Anónimos o sea una persona llega mal sobre todo damas, mujeres llegan mal mal, mal porque el güey les puso sus cuernotes porque hubo la infidelidad porque hay maltrato familiar porque hay indiferencia porque hay situaciones feas y álgidas en sus relaciones y también los hombres o sea vienen cada quien en su momento y no es no se toma bien a veces cada quien lo toma como quiere y como lo siente y muchas veces más como lo siente que como lo quiere porque se deja llevar por el mismo instinto se deja llevar por la misma desgracia que han tenido muchos grupos y muchas personas que han salido resentidas por esas situaciones que se confunde la necesidad de sentir caricias con la necesidad de tus caricias ¿no? no que no te dé acá entonces y cada vez que empezamos nosotros a meternos a ese fondo tan fuerte hablamos de la necesidad de esas caricias y vemos como como quien como William Foster ¿no? por ahí así quien en uno de sus libros marca el dolor y la nada entonces esta parte es fuertísima porque pone un ejemplo bien profundo bien claro ahí dice que si estamos en un desierto muy fuerte muy seco muy todo llenos de sed y casi a punto de morir y no es una alucinación ni es un oasis y encuentras un charco de agua pestilente fea sin duda te la tomarías sin duda te la tomarías ¿no? porque dices que tienes que escoger entre el dolor y la nada y prefieres el dolor a la nada así mismo las relaciones de dependencias así mismo mi forma tan baja de estima cabrón que me conformo cualquier pinche soplidito cualquier pinche mentirita cualquier caricia de perro con tal de no tener nada entre el dolor y la nada prefiero el dolor y así se maneja entonces si yo me meto a ese tercer paso y empiezo a disponer esa vida ya no voy a tener que escoger entre el dolor y la nada porque ya voy a tener algo porque ya sé de qué agua debo de beber porque ya sé de qué manera debo de vivir pero eso va a implicar sacrificio sacrificio y me refiero a dejar cosas o abandonar ciertas ciertas situaciones que ya me hayan hecho desgraciado pero de ahí voy a tener que dejar también voy a tener que comprometer perdón voy a tener que comprometer a ir trabajando cada vez más honesto dentro de lo que sí me está haciendo daño porque cuando hablamos de lujuria ah padrino yo soy bien pinche lujurioso el más lujurioso de todos porque cuando hablamos de soberbia no no mames yo la pinche soberbia yo de humildad no tengo nada y así dices déjanos algo hijo de tu pinche déjanos algo porque ya te llevas todo y tienes todos los males pero no trabajas ninguno pareciera una pasarela de 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 defectos a ver quién tiene los mejores y quién tiene más dentro de los mejores y quién es más malo dentro de los malos y quién fondeó más dentro de los fondeados no se trata de eso se trata de identificar mi pedo para mí es doloroso y es importante a lo mejor para ti mi pedo no es tan ni tan doloroso vas a decir dice dice el quinto paso lo más probable es que su padrino se ría cabrón de su situación le diga tranquilo te estás ahogando en un vaso de agua pero para mí es importante cabrón y es doloroso y entonces y entonces cuando este padrino te empieza a abismar y te dice te estás ahogando en un vaso de agua porque todo te lo estás cargando tú porque todo te lo estás queriendo llevar tú y te dimos en tus primeras opciones que nunca leíste y que nunca preguntaste y que te saltaste y que te hicimos el favor de saltártelas también dice que te dispongas ese poder superior que pidas a una providencia la que quieras ayuda porque hoy día la ayuda humana se te acabó ni los consejos de tu madre ni las lágrimas de tus hijos te han funcionado de la vieja ni te importa pero de la madre y de los hijos sí pues es la neta pinche vieja culera o pinche hijo de la chingada pero es que mi hijo mi hija sí me interesa es la luz de mis ojos así es que nada más tu mamá y tus hijos la neta entonces lo demás ya es por comodidad no es para ustedes dale dale entonces esa parte es este es impresionante a veces cuando no nos disponemos a esta parte porque quiero fíjate ahí viene el pinche pedo porque quiero solucionarlo con una escritura con un cuarto paso si ya me vuelve a acarrear el mismo pedo pues me voy a escribir trabaje me decía la paz viva con su dolor hijo de su pinche madre cuando lo trabaje y no pueda le pide fuerzas a Dios y Dios sabrá cuando le va a dar la gracia de poder escribir la escritura huevo sí desgraciadamente hay ese estilo que si te sacan la lengua te quieres ir a escribir ¿no? y y este y fíjate que nadie me cree yo tengo 17 años en en cuarto y quinto paso y tengo solamente cuatro escrituras y todos me dicen ¿por qué güey? pues pues han sido las que me han tocado escribir güey ¿no? han sido las que las que he necesitado o han sido las que que Dios me ha dejado ver o no sé pero nada más tengo cuatro no yo llevo treinta y dos y apenas tengo cinco años y apenas me derroté yo me acuerdo compañeros y José no me va a dejar mentir incluso otra me gustaría que tocar el tema pero de donde nosotros venimos para poderte ir a escribir te la tenías que ganar y no únicamente era con servicio sino también era con dedicación era con estudio era con perseverancia y como dice José prepárate y a ver hasta cuando Dios te desnumbra la oportunidad de que te vayas a escribir yo creo que en aquellos tiempos esa parte era maravillosa era dolorosa en ese momento porque no la desconocíamos cuando ya entiendes del programa dices me tocó la mejor parte de la neta me tocó la mejor parte de decir ni fui corriendo a mis escrituras me dieron mi tiempo a cada una me hicieron trabajar sobre mis pasos me hicieron conocer muchas cosas y me dejaron vivir muchas veces con mi dolor hasta negándome el apadrinamiento hasta negándome el apadrinamiento así de una manera así ¿qué? ¿quieres que yo te resuelva tu pedo? ya lo hablamos cabrón ven mañana piénsalo sigue pensando sigue pensando sigue pensando ay ya güey ¿por qué? porque te vuelves un pinche perezoso mental perezoso espiritual yo de pereza nada soy bien chambeador si no se trata de chambear güey ni de que te levantes temprano se trata de que ha habido pereza mental no quiero más que la solución que me dan te pido una sugerencia te echo humildad dame la sugerencia ¿por qué güey? ¿cuántos años tienes? luego cuando me dicen dame la sugerencia ¿no? ¿cuántos años tienes cabrón? 18 ya pasas hijo de tu pinche madre ya piensas por ti ¿no? ya eres mayor de edad ya tienes IFE se supone que ya eres alguien ¿no? se supone que ya tienes identidad aunque sea en el IFE pero ya tienes una identidad ¿por qué quieres una respuesta y no te esfuerzas en encontrarla? ¿y por qué no me dices necesito esta respuesta? pensé en esto ¿cómo ve padre? ahí sí güey ahí sí bien diferente pensé en esto no seas pendejo esa no así pero ya viste que tienes la intención de seguir pensando y trabajando ¿no? pero quieren respuestas prontas y expeditas el distintivo del neurótico el distintivo del neurótico ¿no? la respuesta perfecta así se en el punto de vista entonces para llegar a estas partes de dolor de sufrimiento de entrega de reconocimiento y de entrega si tengo que fondear tengo que dejarme fondear si yo llego a Alcohólicos Anónimos y creo que no tengo un fondeo tan profundo como el que mi coordinador dice o el que él tiene no te compares güey a veces tu sola tristeza es suficiente para un fondeo a veces tu soledad es suficiente para un fondeo a veces cabrón las cosas más pequeñas son las que menos sabes controlar con muchas cosas que tengo yo en mi vida he tenido problemas bien fuertes bien fuertes yo no sé cómo salen las cosas si realmente este poder superior me ha bendecido me ha ayudado se ha puesto de verdad así porque hemos trabajado de alguna manera yo trato de alinearme no sé si me escuchan no sé si pero ya no es mi pedo no es mi problema no quiero investigar no quiero saber si realmente estoy teniendo aciertos o no con él sino sino que estoy haciendo creo que mi parte y ha abierto muchas muchas he visto cómo se han transformado cosas pero a lo largo de este de este tiempo ya no puedo estarme vendiendo yo la idea de que va a venir a solucionarme mi problema ya dejémonos de estas cosas compasemos adultos sobre estos temas es decir ni te van a resolver la vida los alcohólicos ni te van a llevar a la cuarta dimensión de la existencia a lo más que te van a cuarta que tiene unos jacuzzis de poca madre pero estos no te van a no te van a salvar de eso no te van a salvar te vas a salvar tú porque es tu decisión si tú quieres seguir la sugerencia te estás salvando tú no te estás salvando tu padrino así de sencillo y a veces nada más cambia dice nada más cambiamos el punto de vista nada más cámbialo y verás que tu padrino no es él te sugirió la decisión es tuya güey y la acción es tuya la acción es tuya el deseo es tuyo cuánto te dura también es tuyo cuánto quieres que que esto o a qué tiempo quieres que te dé resultados también es tuyo pero de ninguna manera hay una respuesta como tal perfecta dentro de una agrupación no le pidas peras al olmo decía el padre Pietro Giovanni no confíes en el pinche alcohólico porque es como un pinche balón con chipote tú lo avientas y no sabes para dónde va a votar no es impredecible cabrón entonces confiar después se están quejando hablen de los que roban en los grupos para qué les prestas ahí también dice que no prestes aquí atrás también dice que no se presta tú les prestaste es que estaba bien mal pues entonces no te quejes quisiste salvar tu alma porque si lo diste de buena voluntad no te quejes aquí quisiste quedar bien y por eso te dolió eso es la neta sí, sí, es cierto entonces no presten no fíen no fíen no presten no den trabajo no den trabajo no den trabajo háganlos trabajar pero pues que sea otro eso es eso entró directa sí, Anita porque tienes tienes toda la razón o sea dar trabajo a un alcohólico sabes en el pedo que te estás metiendo y que lo estás metiendo no se va a recuperar ni te vas a recuperar y aparte te va a balconear güey no seas pendejo porque tu vida vida este justa y recta que has tenido para dirigir un programa que nada más saben en tu grupo te va a ventilar lo que haces en el día güey y a lo mejor no te gusta ¿no? a lo mejor nadie lo sabe y a lo mejor lo vas a tener que comprar o a lo mejor lo tienes que correr de tu trabajo y para que no sople pues tendrás que correr lo del grupo vamos a aplicar el de las manzanas podridas prefiero perderte a ti que a los demás hijo de la chingada todo se la saben todo se entiende pero exactamente al revés así es muy bien compañeros pues nos vamos a ir despidiendo nos vamos a leer los últimos mensajitos que llegaron por aquí Irene Camacho dice hasta me dan ganas de recuperarme para hablar así es muy buen tema eres de hora y media ¿verdad? no ¿de dónde vienes José? cuéntanos tantito yo vengo de una familia muy pobre yo vengo de una familia muy pobre no compañeros yo vuelvo a repetir soy un alcohólico soy un adicto que viví una vida muy fuerte muy muy dura pero yo llegué por mi propio pie a un grupo que tenía la insignia de AA sí yo no yo no sabía que era yo me metí y me recibieron y es un grupo de cuarto y quinto paso que tampoco entendía pero que que después entendí qué significaba y también me di cuenta porque cuando me metí a otro que también tenía la misma insignia pero que no era de esa corriente también me dieron en mi madre entonces quedé como confundido yo vengo de esos grupos pero he entendido lo que dice la literatura yo la única recomendación que puedo dar a los compañeros entren a su grupo con su libro miren vengo aquí y traigo mi libro todo el tiempo traigo mi libro porque me saca de me saca de de muchas cosas muchos dicen para hablar así o para es leerlo una otra y otra y otra y otra y otra y otra vez porque todo el tiempo me estoy corrigiendo todo el tiempo me estoy lastimando hay veces que no quiero cargarlo porque no conviene a lo que voy a hacer el día y estoy honesto hay veces que no quiero meterme en el pedo de la rectitud y de la moralidad de Alcohólicos Anónimos porque hoy tengo ganas de partirle a su madre hijo de su pinche que traigo ahí cargando pero pero también pues esa parte humana me gana no dejamos entonces me empieza a ganar hijo de la chen tengo deseos y de repente me voy a mi grupo y me recuerdan estas partes entonces voy aprendiendo no son uno ni dos días ni ciertas veinticuatro horas como muchos compañeros humildemente quieren guardar su anonimato en el tiempo que llevan en doble y es respetable yo la verdad es que conozco a Javier desde hace como diecisiete años yo tengo dieciocho años ya cumplidos dentro de de conocer alcohólicos anónimos y como me decía mi compa el Chay lo vi en el día del del funeral de mi amigo Velorio de Enrique si y dice pasado mañana cumplo dos días de sobriedad hijo de su sinicote pero así es así conoces de todo tipo y eso es de lo que aprendes aprende a observar lee perfectamente cada párrafo cada 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 situación que está dentro de esto y vas a ver poco a poco como se va compaginando con tu vida no importa si eres alcohólico o eres adicto vives en este mundo y para eso está este este salvavidas este instructivo este puerto seguro esto como lo llaman de todos lados la biblia de alcohólicos anónimos como quieras pero este instructivo de vida este instructivo para saber vivir para entender como debo de empezar a trabajar como empezar a trabajar porque es otro punto como empezar a trabajar el paso doce nos dice que habiendo trabajado todos estos estos este todos estos pasos anteriores estamos listos para dar nuestros primeros pasos primeros pasos o sea que eso es una preparación para caminar entonces no yo tengo caminando todavía no llega estamos en el kindergarten espiritual dice a nacho quintana uno de los fundadores o con fundadores también del movimiento de cuarto y quinto paso este aquí está señor fritz juárez dice algo bien bautista calderón saludos consuelo lópez garcía excelentes saludos dios desde saludos desde colima jodí chesid saludos victor hugo trejo este no es victor hugo pero le pasamos tu saludo pilar guerrero gracias que buen tema héctor garcía saludos desde chicago y linoz y linois saludos héctor verónica goncol manden un saludo al grupo keyla misión tijuana saludos saludos comadre ahí al grupo keyla misión desde tijuana yo tengo ahí una deuda con con su grupo de yvonne de yvonne sí porque deberíamos de ir cuando 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 fue lo de mi accidente yo estaba para salir a tijuana ya estábamos en 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 ah ya sí para el grupo que ya me invitó y no he podido hablar con ella por cuestiones de tiempo pero ahí estamos este yvonne y cuando se abra la oportunidad pues ya estaremos por allá sí sí yo me imagino una experiencia así como antes enseguida que te habló a ti nos habló a nosotros pero también no pudimos sí también nos pidió por favor que fuéramos por allá pero también no no pudimos no pudimos erica monserrat corre carrión garcía saludos compañeros del alma desde cuatzacoalcos veracruz saludos erica monserrat salvador connor gracias a la banel 4 y 5 y a jose cruz desde querétaro saludos judí chesit así mismo así fue perla castillo pareciera que que se promocionan con sus defectos y más el de la lujuria si somos exageradotes jose sánchez yo tengo dos semanas que los empecé a escuchar y está de maravilla y me tocó ver a carlos escamilla en houston me quedé fascinado qué bueno jose sánchez qué bueno gracias por seguirnos ay wey ya le moví aquí y demás y ya se me perdieron a ver y aquí están de nuevo Oscar Velázquez una pregunta para poder recuperarte debes de ayudar a los demás a ver jose que le puedes decir a Oscar Velázquez yo creo que ambos al mismo tiempo no porque tanto como decir y ese es otro punto también de tocar a veces decimos que ayudamos o que apoyamos a personas y no es así ni nos apoyan sino que ambos tomamos lo mejor de dos mundos de su vida y de la mía y algo ha de salir bueno porque no todo es para dar también por ahí el capítulo que nada garantiza tanto la inmunidad al alcohol que el trabajar con los demás pero siempre siempre los más beneficiados vamos a ser nosotros mismos claro Oscar Velázquez dice saludos desde Catepec Héctor García felicidades Javier Plata por decir la verdad sobre las escrituras gracias Héctor García Luz Marisa Casares y el poder superior es oración pero trabaja Dios ayuda pero dice ayúdame que yo te ayudaré si es cierto con lo que dice José adiós rogando pero con el mazo dando y dijeron por ahí en donde yo me congrego sea parte del milagro no quieras que las cosas sucedan porque si porque te las mereces busca busca la manera de ser parte del milagro y las cosas salen mejor espíritu bélico dice te la rifaste José Cruz tu caminar es duro pero vibra hasta la tierra gracias ay por cierto es grado 45 porque es hacia arriba no es lineal como 90 grados es grado 45 por ahí va ya nos explicará Irene Camacho buen punto meterse al programa no al grupo saludos pues gracias compañeros gracias de verdad a todos ¿dónde tienes por allá mensajes también de la página o algo? no nada también ok pues muchas gracias compañeros te vamos a pedir que nos sigas sugeriendo algunos algunos temas para este día miércoles este y bueno te quiero anunciar el grupo centro hace la escritura especial y la próxima es el 27 28 y 29 de abril si tú deseas escribir esta escritura y te quieres ir conmigo jajaja comunícate ahí con Erasmo al 55 48 48 39 10 57 ahí en el grupo centro José ya la hizo y este es especial también ahorita ya la hizo y dicen que yo cuando entonces yo creo que ya también va haciendo tiempo y yo voy a la choteca con puros servidores con puros servidores o sea tu tamaño papá al tamaño del ego saber a ver cómo me va gracias a Dios a ver primero Dios cómo cómo salimos de eso y y bueno te anuncio compañeros ya tenemos la fecha oficial para el tercer aniversario a la BANET 4 y 5 radio y también ya tenemos la sede la fecha es 11 de mayo del 2018 11 de mayo de 2018 es viernes viernes 11 de mayo del 2018 ya me acaba de mandar un mensaje aquí el buen Rafael que es el coordinador ahí de la casa de la cultura el lugar bueno pues es la casa de la cultura Enrique Ramírez Ramírez muchos ya la conocen es un lugar que es una catedral ya de la terapia es una catedral donde todos los grupos de por ahí del barrio de Tepito y demás llegan ahí a este a hacer sus semanas de unidad y bueno por ahí estaremos compañeros viernes 11 de mayo del 2018 tercer aniversario de la BANET 4 y 5 radio estamos ya este haciendo el programa Anita de todo lo que se va lo que se va a vivir ahí bueno te adelanto va a compartir el psicólogo José Carlos Escabilla con un tema que no ha dado aquí ni en ningún otro lado le pusimos una tarea difícil anda viendo ahí que tema nos va a dar ese día también va a compartir Víctor Hugo va a ver tres grupos de alabanza uno es el grupo Evolution otro es el grupo este rompiendo fronteras y estamos en espera de confirmación de un grupo más y a ver que más se nos ocurre compañeros pero ahí vamos a estar Anita algo que quieras decir no te quedes desatravesada porque luego te desquitas conmigo pues yo nomás darles las gracias el día de ayer que vinieron el grupo de la Salanón tuvimos bastantísima gente este conectada tanto de aquí como extranjera y pues yo les doy las gracias porque pues ese programa es en la mañana y aún así pues se dieron el tiempo para escucharnos y pues este programa este pues da para mucho José yo tengo ahora sí que este que este programa es de grande gran bendición para nosotros digamos para mí cada que vienes es una esencia para yo creo y que y creo que para todos los que somos de cuarto y quinto paso es algo que esperábamos este esta esencia de cuarto y quinto hablar un poquito de esto ¿no? yo creo que sí sí yo creo que también y pues gracias y pues este a mí nada más me queda que despedirme y pues muchas gracias por aquí nos pregunta este Katy Casanova ¿cuánto van a cobrar la entrada al tercer aniversario? no nada nada es es totalmente gratuita la entrada mira la verdad es que Dios se acomoda todas las 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 cosas la verdad es que sí nos cobraron una parte ahí para poder alquilar el lugar pero cuando les dijimos que era lo que hacíamos nos lo dejaron al 50% estuvo muy bien nos lo dejaron al 50% incluso el día que fuimos a ver este cómo estaba la situación para rentar el lugar alguien por ahí nos identificó y nos donó una cantidad de dinero 500 pesos me dijeron que lo guardaran anonimato pero este dinero va a ser para este para pagar el lugar para pagar el lugar y bueno gracias a Dios y a todas las aportaciones de los compañeros que este que nos han apoyado para que la estación siga subsistiendo gracias a que escucha los videos a través del canal de YouTube Alabanet 4 y 5 radio bueno pues también gracias a eso hemos podido seguir adelante con las transmisiones hemos podido comprar más equipo hemos podido este pues hacer hacer lo que lo que es hoy Alabanet 4 y 5 radio y de hecho también ese día compañeros yo voy a tener una intervención como de 10-15 minutos no más este para darte un informe darte un informe de lo que es Alabanet 4 y 5 radio y un poquito de historia de que es lo que hemos lo que hemos hecho y no no vamos a cobrar este nada compañeros lo que si bueno si tu nos puedes apoyar pues ya ves que pues digo la cuestión económica pues se necesita compañeros pero necesitamos alguien ahí que nos apoye con este con globos a ver quien sabe adornar globos ya ves que las mujeres y más las neuróticas se entretienen re bien con este con los adornitos de los globos y todo ese rollo o pasteles este nos hace falta el pastel y nos hace falta quien nos ayude a adornar y vestir el lugar para ese día no se se me ocurren unos pinches globotes rojos o unos blancos este no se pero para que se vea chingón ese día ese día que vamos a estar ahí entonces si tu nos puedes apoyar bueno pues motívate ponte en contacto conmigo ahí me encuentras en el facebook como Javier Plata y gracias gracias de verdad por el apoyo y gracias por el apoyo para el programa grado 45 del compañero José Cruz José así es vete despidiendo mi hermano así es muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros esperamos estar con otros temas más adelante llevando un poquito lo que es este mensaje porque creo que es importante que si la radio se haya alimentado de la terapia de otras personas de otras situaciones pero que no se pierda esto yo hasta donde pueda y hasta donde me permitan estar aquí estar con ustedes gracias y buenas noches gracias compañeros buenas noches Damián Mata en la producción y también Damián Mata va a tener su participación en el día del aniversario siempre se esconde del micrófono y de las cámaras gracias Damián por el apoyo nos vemos el próximo día lunes con el programa de Víctor Hugo gracias hasta la próxima hasta la próxima Damián Mata